...y bregando por su primera victoria en el año y con un nuevo entrenador recibe al Mujuk Runa, el equipo del Ponchito, el equipo recién ascendido al fútbol ecuatoriano grande y que ha obtenido dos victorias de forma consecutiva y sonante. Le saluda a su amigo Daniel Navas Villacrés para los relatos de este compromiso. Va a ser un gusto para mí compartir esta transmisión con el señor Jorge Sánchez en los comentarios. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, qué tal, Daniel? ¿Qué tal a todos los amigos de Claro Sports? Bueno, partido interesante sobre todo porque hay uno que busca la victoria que no la ha conseguido a lo largo de este campeonato y otro que se acomodó con dos victorias seguidas, una de ellas ante un rival directo por la permanencia como hasta ahora lo es el Deportivo Quito y hoy en el Alejandro Serrano Aguilar el Cuenca tiene la obligación con técnico nuevo de tratar de sumar sus primeros tres puntos con una victoria. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Este debería ser un compromiso de alto nivel de expectativa, pero la locución de nuestro compañero comentarista para esta transmisión bien hace referencia acerca de la necesidad que tienen estos dos equipos de sumar de a tres y es que el equipo del Deportivo Cuenca aparece hoy por hoy en la tabla de ubicaciones en la última casilla del torneo nacional y el equipo del Mujucruna aparece décimo, Jorge. Así es, son dos equipos que arrancaron bastante mal. El equipo del Ponchito se pudo recuperar en las últimas fechas ganando partidos importantes, contrario a un Cuenca que no logró mantener ciertos resultados cuando tenía cerca la posibilidad de una victoria o por lo menos de un empate en la última fecha frente a Barcelona. Tenía el partido a su favor y de un momento a otro se le terminó escapando de las manos. Hoy es primordial que Guillermo Duró plantea un equipo que salga adelante, que salga a buscar el resultado porque necesita los tres puntos y sobre todo desde lo anímico empezar ganando. Con técnico nuevo le viene muy bien al equipo Cuencano. Sin lugar a dudas, hablaremos acerca de don Guillermo Duró, un hombre ya conocido por las huestes morlacas y que hoy estará desde el banquillo en su primer compromiso, recordando por cierto que también tuvo la oportunidad de participar, aunque sea como espectador, del último compromiso del Deportivo Cuenca que fue en el estadio monumental frente a Barcelona Sporting Club. Estamos entonces a la espera de lo que van a ser la conformación de los dos equipos, tanto Deportivo Cuenca como Muchucruna. Tenemos estadísticas, tenemos muchos detalles para presentarles a ustedes en esta transmisión deportiva. Vamos a irnos a una brevísima pausa comercial aquí en Claro Sports Ecuador y vamos a regresar con más de este compromiso que abre la jornada 10, Cuenca frente a Muchucruna. Este año el bichito del fútbol regresó y descubrió que sus infectados están evolucionando. ¡No! Otro defensa no, sí queremos ganar. Unos siguen sacando a su hincha. No, está bien, sí va a jugar de doble 5. Y otros liberan el técnico que llevan dentro. Para estos infectados y para los próximos picados por el bichito, Claro Sports Ecuador tiene todos los partidos del Campeonato Nacional, más 45 canales, por solo 29 por 99, más impuestos mensuales. Contrátalo llamando al asterisco 500 desde tu celular, Claro. Fútbol como debe ser, Claro. La amistad no tiene por qué salirte cara. Mantente en contacto con tus amigos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Envía la palabra ilimitado al 5 mil. Y por ser un dólar, activa las redes sociales de Facebook y Twitter ilimitadas todo el día. Recuerda, envía ilimitado al 5 mil. Más Claro promoción. Con Claro habla a 10 centavos el minuto con todas las operadoras fijas y móviles del país. Registra tus números favoritos marcando asterisco 123 numeral y habla con ellos a 10 centavos el minuto. Recuerda, habla a 10 centavos con todas las operadoras fijas y móviles del país. Yo más Claro promoción. Ahora, PlanFlex también en tu smartphone. Para que no pares de navegar. Porque con el PlanFlex en tu smartphone obtienes un paquete adicional de megas que se activa automáticamente. Además, doble de minutos, megas y mensajes escritos por 6 meses. Con Facebook y Twitter ilimitado. LGL32 en plan de 30 dólares más impuestos mensuales. Y por cambiarte a Claro recibe el doble de servicios por un año. Claro. La amistad no tiene por qué salir de cara. Préstame un dólar. Siempre es lo mismo contigo. Yo mañana te lo pago. Te lo juro. Mantente en contacto con tus amigos. Navegando diariamente. Envía la palabra megas al 5000. Y por solo un dólar navega diariamente. Envía megas al 5000. Yo más Claro promoción. Para hablar más con tu mejor amigo Claro, regístralo marcando al asterisco 123 numeral. Y habla con él a un centavo el minuto. Recuerda, registra gratis a tu mejor amigo Claro y habla a un centavo. Por este mes, el cambio de tu mejor amigo Claro es gratis. Yo más Claro promoción. La amistad no tiene por qué salir de cara. Mantente en contacto con tus amigos vía WhatsApp. Envía la palabra ilimitado al 5000. Y por solo un dólar, activa WhatsApp ilimitado todo el día. Envía ilimitado al 5000. Yo más Claro ahorro. Y estamos de vuelta acá en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Para este compromiso entre Deportivo Cuenca y Mushuk Runa. Hablábamos acerca de novedades que pueden presentar estos dos elencos. Y se conversaba acerca de la presencia de Guillermo Duró en el banquillo del elenco local. Justamente, la llegada de Duró presenta también novedades en cuanto a la convocatoria de los jugadores para este compromiso. Y evidentemente también entendemos que algunos cambios en la formación, mi querido Jorge. Así es. Este es un equipo que antes trataba de atacar con uno. Ahora con la reincorporación de Juan José Gobea. Luego que tuvieron que esperar bastante para poder habilitarlo en este campeonato. Ahora sí jugará junto a Cobelli. Detrás de ellos son una línea de cuatro. Generalmente, eso es la forma en la que le gusta jugar a Duró. Un 4-4-2 bien marcado. Dos delanteros que se acompañan entre sí. Y creo que, Daniel y amigos televidentes, que este equipo del Cuenca va a terminar creciendo con el pasar de las jornadas. Tiene un par de incorporaciones. Lo de Rújelo Yola me parece que es un jugador que le puede aportar bastante. Tanto en la marca como en la salida. Y recordar que Eduardo Morante es otro jugador que puede volver a este equipo del Cuenca. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que retorne luego de que a principio de mayo fuera inscrito. Hubiera un problema económico y se terminara yendo. Cuando el exomelec ahora sí se logró llegar a otro acuerdo. Y parece que va a volver el buen zaguero que creo yo que le viene bien a este equipo. De hecho, ya está entrenándose. Y se espera por su participación en los próximos días. ¿Cómo se esperan mejores días para este equipo Morlaco? Y por parte del Mujuk Runa, pues básicamente es mantener la estructura ganadora de los dos últimos compromisos. Por lo menos en cuanto a la conformación del mediocampo y delanteras. Salvo uno que otro aspecto, el hecho de que Luis Vázquez será titular. Y también tomando en cuenta, en consideración, de que Sebastián Blasquez no puede ser tomado en cuenta por acumulación de amarillas. Vamos con las formaciones. ¿Le parece, mi querido Jorge Sánchez? Ok, vamos a ver qué plantean los dos equipos. Esto tiene Deportivo Cuenca para el compromiso. Hamilton Piedra en el arco. Andrés López, Moisés Corozo, Elvis Bone. Y otro partido más para Roosevelt Ollol en la línea de fondo. Alejandro Fresotti, Adrián Arias, los hombres de recuperación. El Pulpito González y Ronaldo Johnson, los hombres de salida. Adelante la dupla de los Juanes. Juan José Gobea y Juan Manuel Cobelli, los 11 de Duró. Mientras tanto, Mujic Runa pone en el arco a Juan Molina con el número 12 que hace su debut en este campeonato con el 21. Juan Anangono, Darwin Quilumba con el 23, junto a Johnny Gudiño con el 17 en la mitad de la saga. Por izquierda, el juvenil Jesús Cabezas con el 52. Más adelante, Romel Sura con el número 2, Gustavo Nazareno 31, Elvis Vázquez con el número 19 y Cristian Cuero con el 11. Dejando más adelante a Cristian Cordero con el 8 y adelante con el 27, el delantero Carlos El Pichón Quintero. Son los 11 de César Viguevani. Muy bien, ahí está entonces la conformación de los dos elencos. Y como hablábamos entonces, ¿qué nos puede esperar en cuanto al desarrollo futbolístico? ¿De lo que has podido ver de estos dos equipos, mi querido Jorge? Igual creo que cualquier situación previa se viene abajo con la inclusión de un nuevo entrenador. Creo que el Duro durante la semana puede haber trabajado lo suficiente, sobre todo en lo anímico, para tratar de cambiar un poco la manera de pensar de este equipo. Prevé un Cuenca que salga a buscar el resultado. Creo que va a ser un equipo que intente atacarlo, que intente poner las condiciones dentro del terreno de juego. Contrario a Mujuk Runa, ¿qué va a esperar? Que intentará especular un poco con lo que ponga en el papel su rival y tratar de aprovechar espacios que pueda presentar el Cuenca al momento de atacar. Esa me parece que va a ser la propuesta que pongan los dos equipos el día de hoy. De hecho, creo que a Mujuk Runa le cuesta bastante cuando le toca tomar la pelota y salir adelante a buscar un gol. Por ende, creo que se va a sentir más cómodo atrás esperando rezagado la propuesta del Cuenca y aprovechar con el contraataque. Entonces, nos espera un partido de mucha cautela, por lo visto, en ambas instituciones deportivas. Y los numeritos lo dicen así. Ya estaremos hablando acerca de aquello cuando en estos momentos están saltando los dos elencos al gramado del estadio Alejandro Serrano Aguilar. La semana avisábamos al equipo del Ponchito y también estamos viendo ahí en el fondo, estamos viendo también como Deportivo Cuenca está saltando al terreno de juego para dar play en instantes a las acciones acá en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Queremos invitar a la gente a que interactúe con nosotros a través de la señal de Claro Sports Ecuador. Los vamos a invitar a que nos envíen sus mensajes vía Twitter con el hashtag ElFútbolComoDebeSer. Estaremos enviando los saludos respectivos, toda sugerencia, todo comentario será leído al aire a través de nuestras cuentas digitales que las estaremos dando a conocer en instantes nada más. Esperamos por el arranque entonces de este partido, mi querido Jorge. Bien hablabas acerca del tema de la cautela y es que Mushuk Runa resulta ser el equipo que menos goles ha anotado en el certamen. También y resulta ser de que Deportivo Cuenca, por ejemplo, es el equipo que más derrotas ha acumulado en el torneo, ¿no? Sí, así es. Y por lo tanto también de acuerdo a los últimos partidos y a los últimos puntos que ha podido sumar el equipo de Guibane, creo que no tiene hoy tanta la premura de salir a buscar el resultado de inicio. Sí creo que le conviene bastante los tres puntos, sobre todo frente a un rival directo. Estos dos equipos van a tener que pelear bastante cuando les toque entre ellos sacarse diferencias, porque como está dándose el campeonato, como se está configurando las victorias que uno pueda conseguir sobre el otro, van a ser importantísimas para seguir adelante, para tratar de escapar del fantasma del descenso. Por ende, hoy es un paso importante, tanto para el Cuenca de sumar su primera victoria, como Mushuk Runa de seguir una seguida de tres partidos, verían si logra ganarlo. Y creo que el empate termina siendo bastante desfavorable para los dos, porque insisto, son dos equipos que entre ellos pueden encontrarse y sacarse las diferencias como para dejar al otro más abajo. Bueno, entonces el concepto está establecido. Esto es por la lucha por no descender de categoría, por sumar la mayor cantidad de puntos. De esta manera entonces y con este marco, esperamos por la orden de este señor Don Mario Romero, el hombre que será el encargado de dar play a las acciones acá en el Alejandro Serrano Aguilar, cuando estamos muy cerca, muy próximos a lo que será el inicio, no solamente de este partido, sino también de la jornada número 10 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Ahí lo vemos al corchito, el hombre del golazo de la jornada pasada, ciertamente el mejor gol de la fecha número 9, mi querido Jorge. ¿Compartes? Sí, creo que fue un gran gol y aunque le doy cierta responsabilidad al portero de Deportivo Quito en aquel momento, me parece que no tenía que haber salido tan apresurado, le termina regalando el arco y obviamente hay una gran definición de Cordero que tiene todo el tiempo y el espacio para poner un sobrerito fantástico y un gol importantísimo para Mujicrón. Esperamos por la orden del árbitro entonces. Ponen cero los cronómetros, amigos y amigas, el gusto de contarles a ustedes esta linda historia de fútbol. En el Alejandro, a Serrano Anilar, arranca la jornada número 10 del campeonato nacional y se lo estamos llevando a través de Claro Sports Ecuador, el fútbol como debe ser. La pelota la tenía el corchito Cordero, rápido abre Nazareno hacia la izquierda. Fútbol en poder del delantero, Carlos el pichón Quintero, que ya la pierde. Aterasedio de El Pulpito González, Cordero hacia atrás, Vázquez, Romel Sura. No tenía conexión con Vázquez y la salida es de El Pulpito para el Cuenca. Termina ganando el lateral para el elenco Azuayo. Juan, este es, perdón, Alejandro Fresotti, el hombre que pone la pelota en profundidad. Ahora sí, de pelón a pelón, Cobelli. Se manda por derecha, va a sacar el centro al área, despeje, mal despeje de la defensa. Juan Carlos Angonó envía la pelota al tiro de esquina, que favorece al equipo local. Primera jugada por la derecha, donde el Cuenca trata de meter un centro y termina rechazando mal el jugador de Musiok Ronda. Por cierto, es muy común y bastante fácil equivocarse tanto entre Fresotti y Cobelli. Los dos tienen prácticamente la misma pinta. Si uno se va a montañita, va a encontrar muchas de estas caras similares a la de Cobelli y a la de Fresotti, que parece copiado del mismo álbum. Es el mismo cromo en dos lugares distintos de la cancha. Ve a veces si quiere dejar ese look. Bueno, nuestro productor habla acerca del tema de los looks. De entrada, hombre impactado por esa situación. El centro que va cerrado, el cabezazo. Lo hacía Fresotti. Buscando peinar, buscando conexión, buscando la jugada preparada. Avisa el deportivo Cuenca en el tiro de esquina. Es importante, se ve el trabajo ya, empieza a notarse lo que intenta hacer Duró en este equipo. Centro al primer palo, anticipa Fresotti y trata de peinar la pelota. Lamentablemente para él su remate se va al saque lateral, pero de inicio es interesante lo que intenta mostrar este equipo del Cuenca en los primeros minutos. Habrá lateral defensivo para el Muchucruna, que intentará salir de la presión alta que impone el equipo local. Jesús Cabezas poniendo la pelota en circulación con el corchito. Larga la pelota, recuperación del Cuenca, Fresotti. El cabezazo ya lo hacía Arias, recuperación del pulpito. Aquí está rompiendo todo Quilumba, Vázquez. Se equivoca Vázquez, hubo mano por parte de Adrián Arias. Hay tiro libre para el elenco de la visita. Robensura, tocando por la derecha para darle confianza a Juan Carlos Zanagonó. Cabezazo para sacarla a Moisés Corozo. Recuperación del pulpito, muy activo el pulpito González en el partido. Sale largo, deportivo Cuenca y aquí arranca Ronaldo Johnson. Desbalaba Ronaldo. No te parecen mucho al gordo. El tiro libre o el saque de manos que favorece el equipo local. Allí están las cuentas donde usted puede enviar sus mensajes con el hashtag ElFútbolComoDebeSer. También trae nuestro comentarista. Aquí despejaba la defensa, la para Cobelli con el pecho y la tiene que sacar con todo Quilumba. Pelea y gana arriba Nazareno. Bueno, pone abriendo hacia un costado el Pollo López. Hace correr a López. Hace correr a el pulpito González. Termina ganando el lateral el pulpito. Fresotti intenta cambiar todo. Bueno, lo consigue Ronaldo Johnson. La pierde. Ana Angonoy, la salida. Rápido busca Christian Cuero. La barrida importante por parte del zaguero Roosevelt Oyola. Y lateral que favorece al equipo del Boucho Cruna. De acuerdo a lo que habíamos planeado en estos primeros minutos, el que toma la pelota y en la iniciativa es el Deportivo Cuenca. Siempre lanzándose hacia adelante, sobre todo recostándose mucho hacia la banda derecha por donde parece que transita lo mejor del juego del equipo austral. Intentan ponerle circulación. Este es el señor Johnny Gudiño. Hombre que raspa y raspa. Y no tiene miedo a nada. Allá va. Lateral para el Cuenca. Va a ser para el equipo visitante. Primeros momentos del encuentro son cuatro minutos. No vemos la barrida de parte del zaguero central Johnny Gudiño. Y el servicio por parte ahora Juan Carlos Sanango. No, para el equipo del Boucho Cruna. Impulsa la pelota al arco contrario, al área contraria. El despeje de Moisés Corozo. Va a ganar la Ronaldo Johnson. Que siempre intenta ponerle velocidad a sus ataques. Abrieron todas por derecha. Muy bueno el anticipo de que sus cabezas. Si no, se venía a la noche. Y aquí está el Pollo López peleándola con el corchito. Entre Pollo y corcho. Tiro libre para el Cuenca. Cuenca pone un 4-4-2 en cancha. De acuerdo a lo que generalmente trabaja Guillermo Duró. Hay doble jugador para la marca. Que son Fresotti y Adrián Arias. Dejando por la derecha un poco recostándose hacia la banda. Sebastián González. Y por la izquierda Ronaldo Johnson. Que trata de correr como una especie de extremo. Dejando adelante a los dos puntas. A Cobelli y también a Juan José Gobea. Ya toca Nazareno. Intenta velocidad. Aquí se viene Cuero. Acá avanza Cuerito. Lo está marcando Roosevelt. Se cae Cuero solito. Solito. Se cae Cuerito. Y la pelota la tiene Roosevelt Oyol en la salida a Morlaca. Toca con Fresotti. Hombre que ha dejado impactado a nuestro productor. El cabezazo que no podía hacerlo Vázquez. Hubo carga en contra de Elvis. El tiro libre que favorece al equipo Tungurahuense. Lo que pasa en los minutos. Lo que tiene que tratar de evitar el Cuenca. Es esta clase de jugadas precisamente. Divididas. Darle la opción a Muchorruna de que corte más jugadas. De que recupere el balón con facilidad. Mientras más se corte el juego. Y Muchorruna tenga más la pelota. Va a ir en contra de las aspiraciones del cuadro del equipo. Del Deportivo Cuenca. Pelea el corcho. Y la salida de Moisés Corozo. Lo hace mal. Aquí se viene el equipo del Ponchito. Viene el remate. Desviado. Totalmente desarticulado. El saque de arco corresponde al equipo. Morlaco. Viene haciendo una falla el equipo del Deportivo Cuenca. Que pierde una pelota bastante cerca de su área. Ahí saca el remate el jugador de Muchorruna. Pero bastante desviado. Pero es interesante lo que intenta hacer el equipo del Ponchito. Recuperar a pelotas. Y contraatacar de manera rápida. Buscando algún espacio en la saga contraria. La está llevando ahora Cristian Cuero. Sigue Cuero. La toca con el taco. Nazareno. Hombre que ha ganado mucha tutilidad con la pelota en los partidos. La regularidad la ha hecho bastante bien a este futbolista. Sale Elvis Boni. Que no quiere complicaciones. Ronaldo Johnson intenta que la pelota no salga de circulación. Johnny Gudiño. De pelado a pelado tocaba con Rommel Sura. Intenta la salida el equipo del Ponchito. Así lo hacen con Sura. La dejaba pasar el Corchito. Acá va a hacerla. De sorpresa. Y se viene el Cuenca. Pelea. Cae. JJ gobea. El tiro libre que favorece al elenco a suallo. En contraparte el equipo ambateño pone un 4-2-3-1. Con eso trata de enfrentar a su rival. Doble volante de corte que son Gustavo Nazareno y Rommel Sura. Dejando tres volantes un poco más adelantados con funciones mixtas. El que corre más cercano al delantero Quinteros es precisamente Cordero. El Corchito es el media punta o trata de ser una especie de enlace entre la zona de volantes y el atacante ex Barcelona. Le va a pegar el pulpito. ¿O será Bone? Bone juega por bajo. El Pollo López. Larga para el futbolista Fresotti. Anticipo defensivo de Jesús Cabezas. Aplicado lateral izquierdo. Le viene el lateral para el Cuenca y lo va a hacer el Pollo. Se la pide el pulpito. Prefiere con Fresotti. El centro que vendrá del Pollo López al corazón del área. Despeja la defensa. Recuperación. Puede venir el disparo de fuera de Roosevelt. Bloqueo defensivo. Las tiene ahora. Cristian Cuero. Pone. Larga la pelota sin destino. Será saque de arco para el equipo del Mujuk Runa. ¿Qué tal estos primeros ocho minutos de partido mi querido Jorge? De acuerdo a lo esperado. El Cuenca es el que trata de llevar la iniciativa. Aunque en esta última jugada notó un error en el equipo duro. Puso demasiados hombres en ataque. Adelantó a los cuatro volantes de la mitad de la cancha. Y dejaba un hueco demasiado grande entre su zona volante y sus defensores. Ese tipo de espacios pueden ser aprovechados por Mujuk Runa en una transición rápida. Y tratar de encontrar la zona indicada para transitar con pelota dominada. Como que le falta un poquito de fútbol a esto, ¿no? Y se mandó muy bien. El Pulpito que va a venir. Puede seguir en el centro. Aquí está el centro para el gol. ¡No! No puede llegar Cobelli. Estaba intentando cerrar por el centro. Se le escapa por milímetros nada más. Fue chance a Suaya en nueve minutos. Y Daniel Navas pedía fútbol. Bueno, el Pulpito González puso fútbol. El gran pared para él mismo. Él se pone el autopase y sale corriendo. Y ve que por el centro y está ingresando Cobelli. Le pone un centro fantástico. Me parece que Cobelli se anticipa un poco. Pudo haber corrido un par de pasos más y de ahí lanzarse. Pero buena la intención del Cuenca en esta jugada. Bien el Pulpito González. Ahí nacía la seña a su compañero. Esto fue lo que me faltó. La salida del Cáncer Vero. Juan Molina para el cabezazo de Fresotti. Estaba ganando Moisés Corozo. La para Quilumba. Tiene problemas Quilumba. Hace un quilombo. Caía el Pulpito. El árbitro dice. Ahora sí, infracción. Paremos nomás las acciones. Un problema en un tentáculo el Pulpito. Le rompieron la media. Así nomás. Y en este caso se demoró el árbitro a invitar la jugada. Cuando vemos la repetición. Es un gran centro el de González. Pero Cobelli es un poco lento. Él no es un jugador que se caracterice por su velocidad precisamente. Y él sabe que por un poquito casi llega a la pelota. Y era una buena insinuación del Cuenca. De momento lo más claro que va a mostrar en los primeros 10 minutos. Salida será por parte de Elvis Bone. El Cuenca en control en 10 minutos. En la búsqueda por abrir el tanteador. El centro de Boni al corazón del área. Saca la defensa. Intenta recuperar. Fresotti o Escobelli. Veja con todo. Puede venir el disparo de afuera. Bloqueo. Llega al esférico. Fresotti saca el centro. Segundo palo. Y está. Gol. Hay falta. Hay falta de Cobelli en la jugada anterior. Él es el que termina empujando al defensor para que entre por detrás Juan José Gómez. Bien el árbitro. Antes de ver la repetición estoy seguro que el árbitro termina acertando en su decisión. El centro de Fresotti es bastante bueno. Al corazón prácticamente cerca del área chica. No sale Molina. No tenía por qué salir tampoco. Pero hay un empujón bastante claro de Cobelli sobre su marcador. Quiero verla. Sí. Sí, señor. Falta en contra de Quilumba. Primero lo empuja y luego lo termina agarrando de la cabeza de una manera poco ortodoxa. Ahí está la repetición. Era un gol bastante bonito donde Cobelli. De hecho no tenía que haber actuado de esa forma. Pudo haberlo molestado. Pudo haber intentado anticiparlo. Y ahí hubiera pasado igual la pelota. De acuerdo. Chance perdida para los azuallos. Igual tienen dos en su cuenta en 11 minutos. Recupera Romer Sura. La salida es por parte del equipo del Ponchito. No podía llegar al esférico. Cuero. Fresotti abre todo a la derecha. No puede llegar tampoco el Pollo López. Imprecisión en el medio campo. Pero poco a poco se va dando cuenta Deportivo Cuenca. Que por esa zona es su ataque. Por el costado por donde precisamente corre el juvenil de Mujurruna. Jesús Cabezas. No tiene mucho acompañamiento en la marca. Tiene que acercarse a alguno de los volantes para tratar de hacerle compañía. Porque si no va a ser una venida y un constante ataque por ese sector del equipo del Cuenca. ¿Se lo van a comer? Esos cabezas. Tocando Gondon Rommel. Va a venir largo el esférico buscando a Cuerito. El cabezazo de Bone la tiene Fresotti. Sale el Cuenca. Tocando por el centro. Aquí avanza JJ Lapiz de Cobelli. Abre todo para la izquierda Ronaldo Johnson. Buscaba profundidad. No puede salir Gudiño. El lateral será del equipo del Mujurruna. Por ese sector siempre termina siendo un poco más sucia la jugada. No es por el derecho. Cuando por el derecho anda González o se le acerca López. O por ahí intenta tirarse también Fresotti. Que es otro que se suma al ataque dejando su zona volante. Luce mejor el Cuenca. Cuando es por la izquierda precisamente por donde está Ronaldo Johnson. Como que le cuesta un poco más. No encuentra esa claridad o esa ductibilidad. Contrario al otro sector. Ruz Beloyola el hombre que cargaba. La pelota la tiene el equipo de Mujurruna. Y jugarán abajo. Demora. En reiniciarse el fútbol. Esto le conviene a Mujurruna. Porque el Cuenca era un vendaval. Por lo menos. Bueno, tampoco vendaval. Pero por lo menos tenía la mayor cantidad de acciones de peligro del partido. No está siendo muy claro. Pero tiene la pelota. Y encuentra o está encontrando la forma por donde debe atacar. Y eso puede ser peligroso para el Cuenca. Centro al área. La tiene el Pichón. No salva el portero. Y tiene que sacarla con todo Fresotti. Se acaba de salvar el Cuenca. El equipo del Mujurruna la tuvo en la pelota parada. Y en cambio esto es lo que tiene Mujurruna. Tiene a veces estas oportunidades. Un centro bastante bueno que la hace bien, Carlos Quindero. La baja de buena forma y se demora en la definición. Termina saliendo bastante bien. Hay mérito de Hamilton Piedra en salir en el momento indicado. A cortarle el ángulo de remate al del entero de Mujurruna. Y termina perdiéndose. Ahí está el centro. Hace bien. Se le pasa al defensor del Cuenca. Y la encuentra bien Quinteros. Ya en la salida de Piedra es bastante rápido. No le voy a echar la culpa al delantero de Mujurruna. Creo que hay mucho reflejo y mucha rapidez de piernas del portero Piedra. Y él salva su arco de la primera clara. Y me parece, Daniel, que esta es la más clara incluso de todo el partido. Hay tiro de esquina para el equipo Azuallo. Se anima esto por lo menos en cuántas jugadas de ataque. En 14 minutos ya contamos tres. Empiezan a ver las deficiencias de uno y del otro también. A Mujurruna le cuesta bastante cuando la pelota viene por abajo. En cambio el Cuenca, primera jugada por arriba, aérea. Y no la supieron controlar. Va a venir el centro. Le va a pegar el pulpito. Atención. Muy cerca del arquero. Los hombres borracos. Viene el centro. Sale el equipo. Del ponchito y de cabeza. La tiene el pichón. Sigue. Carlos Quintero. Tocando hacia la izquierda. La salida por parte de Jesús Cabezas. La perdió. Sale con todo. Ahora sí, Quilumba. Recupera a Bone. Otra vez el Cuenca en control por derecho. El Pollo López le está pidiendo el pulpito. Gobea no podía. Recuperación. Romel Sura. Hacia atrás. Cuidadoso se complica aquí Quilumba. Tiene que sacarla. Busque nomás enviarla a lo profundo. A que la tenga Don Roosevelt. Esto es a lo que nos referíamos al principio de la transmisión. Cuando decíamos que al Mujerruna le cuesta mucho salir a proponer. Bueno, se notó en esta jugada, en esta salida, pelotazo largo sin destino fijo. Y se notó también en esa especie de contraataque que quiso armar Quintero. Se termina demorando y abriendo la pelota hacia la izquierda y su lateral. El juvenil otra vez no sabe qué hacer cabezas. Y termina prácticamente errando y desperdiciando una buena opción. Donde el Cuenca quedaba mal parado. Buena pelota se viene. Ahora sí. El disparo de afuera de JJ Gobea. El disparo de Johnson. ¡Gol! 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 ¡Lo hizo Ronaldo! ¡Sí! ¡Ronaldo el que juega al fútbol! ¡Ronaldo Johnson! Toma el rebote dejado por el portero. Y abre la cuenta. Acá en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. En 16 minutos ya lo gana el Cuenca. 1 a 0. ¡Ronaldo Johnson lo hizo! Bueno, y es una jugada que tiene varias cosas para destacar. Primero que por fin el juvenil de Muchurrún había tenido acompañamiento. Y ese acompañamiento es el que termina fallando. ¿Por qué Luis Vázquez lo sobre el centro para el Pulpidro González? Este mete un buen pase al medio para el jugador que transitaba por esa zona, Juan José Govea, que remata al arco. En el camino pega un defensor de Muchurrún y la pelota termina descolocando por completo al tranca Molina. La pelota le queda fácil. A Ronaldo Johnson que se estire y logra conectar con su pierna izquierda y la manda al fondo. Fue un gol del Cuenca por donde había transitado mejor, por el costado derecho. Se venía diciendo, se venía indicando que esa era la zona por la cual el Cuenca podía llegar a hacer daño. Y desde ahí nace la jugada y obviamente el error también del defensor de Muchurrún, que no logró anticipar ese pase para el Pulpidro González. Y de ahí toda la jugada como la pudieron observar. Gana el Cuenca. De local, en casa. Ha tenido que pasar mucho para esto hasta ahora. ¿Será que se da? ¿Será la primera victoria a Suay en el campeonato? Y por lo menos tiene que seguir intentando. Tiene que seguir buscando otras opciones. Tiene que seguir buscando un segundo tanto y si viene más, mejor para ellos. Porque necesitan ganar y un resultado interesante. Descarga la aplicación de Claro Sports. ¿Se juega usted? Ya lo hizo, señor Sánchez, seguro, ¿no? Así es, ya lo hizo. Está totalmente informado. Con todos los detalles del campeonato ecuatoriano de fútbol estadísticas. Todas las tarjetas, los goles. Todo fantástico la aplicación de Claro. En tiempo real. Todos los detalles en la aplicación de Claro Sports Ecuador. Ahí está el porterito Hamilton Piedra que sale con Boney. Moisés Corozo. La salida es por parte del Pollo López hacer correr al Pulpito. Siempre Pulpito por derecha. Puede sacar el centro del Pulpito. Pega la pelota en Jesús Cabezas. Es un buen trabajo del Pulpito en el partido. Sí, termina siendo eficaz porque por ese sector han nacido todas las jugadas de peligro a favor del Cuenca. Y si Boney no termina corrigiéndolo de manera rápida, puede llegarle una boleta porque el Cuenca transita con mucha facilidad por el sector derecho por donde ataca. El Pollo López. Aquí está López. Triple marca y sale Muchucruna. Cuidado, se complica cabezas. Jesús. La estrella, la pelota, el Pollo. Y lateral es de Muchucruna. Bueno, y ahí se notaba precisamente dos hombres apoyándolo al juvenil en esa zona. Estaba tratando de hacer una mayor cobertura y evitando y dificultando un poco más el tránsito de la pelota por ese sector. Jesús. El Corchito Cordero. Partido medio especial para el Corchito. Hombre que es de las inferiores del Deportivo Cuenca. Que también estuvo en la primera de este elenco. Y después pasó a la Liga de Loja, ¿no? Así es. En algún momento llegó a ser el único Cuenca en el equipo deportivo Cuenca. Tal cual. Y después Muchucruna. Está jugando Cristian Cuero. Voy a abrir la derecha. Hágalo Cristian, sí señor. Lo tiene Anangono. Anangono busca con Cuero. Primero es con Nazareno. Tocando con Elvis Vázquez. Vázquez y la profundidad. Salve. Salva todo el equipo morlaco. La gana Coveli. Intenta Coveli. Jesús Cabezas hacia atrás con el portero. Aquí está Molina. Por bajo en la salida. Se le escapa la pelota a Quilumba. Recupera Sura. Abre la izquierda. Elvis Vázquez. Jesús Cabezas. Romel Sura ahora. La tiene Sura. Profundidad. A buscar la velocidad del pichón. La pelea del pichón. Aquí está Quintero. Sigue Quintero. La personal de Quintero de afuera. Muy bien el guardameta. Piedra. Buena jugada del pichón. Mejor el guardameta. Pelota al córner. Bastante bien la cobertura de la pelota en esa jugada de Quintero. Logró amagar y sobre todo aguantar la marca del jugador que lo estaba persiguiendo. Moisés Corozo. Lo hizo acompañarlo durante varios metros. Se empezó a meter y perfilarse para buscar el remate. Nunca buscó con quién asociarse. E hizo bien. Saca un remate bastante bueno al primer palo. Y ahí Hamilton Piedra termina rechazando la pelota en extremis y salva otra vez su arco. Hasta ahora es un buen partido del portero deportivo Cuenca. El centro será del corchito. ¿Será que reacciona Mushukrun en 20? El centro del corchito al punto del peral. Peina y la saca la defensa. Suaya. Romel Sura. Sigue Sura. Despeja con todo. Roosevelt Oyola envía el esférico al lateral. Lo hará Anangono. La pide Vázquez. La pide Sura. Con quien juego dice Anangono. Lo hacen rápido Anangono que busca el centro. Va al área. La pide el pichón. La tiene el pichón. Aquí está Quintero. Domina Quintero. Siempre Quintero. Por la izquierda Quintero. Se puede ahogar Quintero. Sí. Se la sacó el pulpito González. Y terminó engolosinándose con la pelota. Tenía opción de pase. Y prefirió hacer la personal e intentar amagar a dos jugadores que tenía encima. En esta sí se termina equivocando el buen delantero que tenía mucho juego. Utbol con Quilumba. Ya la tiene Cabeza. Saca el centro. Cabeza. La paran ahora. La tiene Cuero. Abrióse la derecha. Anangono. Sigue Juan Carlos. La marca es de Johnson. Johnson. Anangono que avanza. Que se retrocede. Que intenta hacer la personal. Y ya la tiene Johnson. Sale Ronaldo. El autor de la única conquista. Despejaba. Gudiño. Ahí se raspó un poquito la espalda si quiere. El lateral es para Deportivo Cuenca. La maga en empujón de Gobelli en esa jugada. Parece que le terminaba poniendo el antebrazo en la espalda al jugador de Muchurruna. Y por eso terminaba cayendo. Eso era por lo menos lo que insinuaba César Viguevani desde la banca. Roosevelt. Tocando conexión con JJ. Puede ganar la JJ. Aquí está Gobea. Sigue Gobea. La marca de tres hombres. El ponchito hacia un costado. No puede llegar Johnson. Se barriga el defensa y envía el lateral. Y esta jugada vemos la importancia de un buen control en el fútbol. Intentó Juan José Gobea bajar la pelota. No termina calculando bien. Y por eso es que pierde una opción bastante clara de acercarse y de avanzar. Con pelota dominada. Al no poder hacerlo. Termina boteando la pelota. Y le dio toda la oportunidad a los defensores de Muchurruna. De poder volver y retomar sus posiciones. Bone. La derecha jugando con el Pollo López. Profundidad del Pollo. Intenta hacerla. El pulpito de buen partido. Ya sale Sura. Largo el envío. Cuero. Lárgala bien la pelota por izquierda. Intentaba con el corchito. Antes Fresotti. Fresotti. Locando con Sebastián González. Fresotti. Sigue Fresotti. Avanza Fresotti. Intenta hacerlo correr al Pollo. Se viene otra vez el Cuenca. Por derecha el Pollo. Saca el centro. Se le pasa a todo mundo. Intenta llegar al esférico. Ronaldo Johnson sí lo hace. Aquí está Arias. Le pega de afuera. Arias. Salto. El deportivo Cuenca insiste. Y siempre por la derecha. Señor Sánchez. Y otra vez. Tras un error del rival. Otra vez termina siendo Luis Vázquez. De Muchucruna. Quien no puede sostener esa pelota. Se le pasa por debajo del pie. Y llega bien el Pollo López. Tira un centro. Al cual Cobelli no logra impactarlo. Y de ahí siguió la jugada. Y después un tiro. Que ya sería desviado. Pero bien Muchucruna. Bien el Cuenca. Perdón. Siempre atacando por derecha. Claro. Y conciso al momento de tirar sus ataques por ese sector. Envía. Gana al 90-96. Y demuéstranos cuánto sabes del campeonato ecuatoriano de fútbol. Hay una tablet Huawei en juego. Ya sabes. Gana al 90-96. La recuperación del deportivo Cuenca. Moisés Corozo. Con quien juego. Lo hace larguísimo. A buscarlo a Juan Macovelli. Jesús Cabezas. La despeja. Darwin Quilumba. Recuperación. Romel Sura. Larga por derecha. Aquí está Cuero. La pide en el área del pichón. El centro de Cuero es bajo. La tiene sin problemas. En la salida. Suaya. Era por intermedio de Roosevelt. Y aquí se viene Ronaldo. Pero en esa última jugada. Daniel muy bien la cobertura. Y sobre todo la comprensión entre Elvis Bonnet y Roosevelt Oyola. El centro era largo. Y Oyola estaba fuera de posición. Por ende él termina corriendo. A cubrir la zona de Elvis Bonnet. Y Bonnet al contrario busca cerrar la banda. Bien. Esa jugada del Cuenca. Que empieza a notarse mucho. El trabajo que ha logrado hacer Duró en estos pocos días. Ahí está el largo Ronaldo Johnson. Una estatura importante. En la visual por lo menos lo divisamos de aquella manera. Que le sirvió para marcar algo también de esta coquita. Sí. Parece un tipo bastante largo. Se lo ve que es un hombre bastante alto. Y sobre todo que tiene extremidades inferiores muy largas. Y por eso se le hizo fácil llegar a esa pelota. A ganarle el Pulpito. Se viene González. Siempre con el Pollo López. De buen partido también. Aquí está el Pulpito otra vez. Ahí en dos hombres. El Pulpito que pelea y pelea con Zura. Ahora recibió la carga del 2. Y levantó la bandera el juez de línea. Por ende me parece que hubo agresión sobre Sebastián González. Y si se viene la primera tarjeta amarilla del partido. Definitivamente va a ser para Rommel Zura. Que es el hombre que lo custodiaba. Y no le gustó mucho el jueguito que le hacía con la pelota a Sebastián González. Y le termina poniendo el brazo en la cara. Con las manos no se juega. Primero amonestado en el compromiso. Y vendrá un tiro libre. Hombre que seguramente será importante. Y traerá peligro a las huestes defendidas por Juan Molina. Listo. Está marcado. Va a venir el centro. Y le va a pegar a ese esférico Sebastián El Pulpito González. 26. De la primera parte. Atención. Peligro en el área. Yatú Guaragüense. Le pegará Sebastián El Pulpito. Se viene el Cuenca. ¿A dónde le pega El Pulpito? El centro de González. Saca la defensa. Será lateral para el Deportivo Cuenca en 27. Y viene Mujurrona en esa jugada rechazando el peligro de su área. Un tiro libre que era lateral bastante peligroso. Sobre todo en la diagonal algún jugador puede terminar rozándola y metiéndola. Ya sea un jugador ofensivo o también un defensivo en puerta propia. Partido que se empieza a volver un poco normal o por lo menos ya previsible lo que intenta hacer El Pulpito. Siempre por derecha y creo que ya es momento de que empiece a buscar otra zona o por lo menos alternarlo un poco a González para que no sea tomado tan fácilmente ya por los jugadores de Mujurrona. O sea que pueden empezar a leer cómo juega por ese sector y sería más fácil para ellos tratar de marcarlo. La Niene López. Larguísimo envío de López buscando a Juanma Cobelli. Sigue Cobelli. Falta. El número 15 en contra de Quilumba. La pelota termina a favor del equipo del Tuburagua. Y un Cobelli que tuvo dos opciones de gol bastante claras en este partido. Uno ante el centro de González precisamente que no logró conectar esa jugada en la que él mismo señalaba que le faltó un poquito para llegar. Y otra también el otro centro por la derecha. Me parece que fue Andrés López el que termina metiéndole el otro centro y él no logra impactarla de primera. Sale Mujurrona por derecha. Juan Carlos Anangoró impulsando el esférico. Cuero. Sigue Cuero. Caía Cuero. ¿Qué dice el árbitro? O retención de Cuero o falta. Sí, retención o mano de Cuero. Y el tiro libre será su hallo. Intentaba sorprender Cuerito. Pero se ha diluido poco a poco el equipo de Mujurrona. Le pensé y sobre todo dio la impresión que después del gol empezaba a adelantar un poco las líneas y empezaba a buscar arco contrario. Poco a poco esa intención se fue quedando en el camino y le ha costado bastante. Y creo que con mucha razón, de acuerdo a otros partidos que le he visto a este equipo, le cuesta mucho salir adelante. Es muy, muy complicado tratar de ilvanar jugadas de peligro para llegar a arco contrario. Hamilton Piedra en la salida del Deportivo Cuenca. El envidio para el Pollo López. El lateral es para Deportivo Cuenca. Y lo va a hacer el Pollo. Otra vez corre el pulpito. Corta. Aquí está González. Aquí está otra vez López. González. Muy buena la combinación de estos hombres. Buena pelota para el Pollo. Va a sacar el centro. Aquí está el centro de López por bajo. Saca la defensa. Le puede pegar. Teta de cabeza. ¡El disparo! Salva a Mujucruna en tres instancias consecutivas. Deportivo Cuenca quiere la segunda. Y por más que intentó cubrir mejor esa zona Mujucruna, colocando a dos hombres que colaboren con Jesús Cabezas. Gran combinación entre González y López. López mete un centro fantástico. No logra rechazar Mujucruna. Y después, en la jugada seguida, también se la pierde el equipo del Cuenca. Bastante bien en la combinación. Y se le ha hecho muy difícil al Cuenca, al Mujucruna en esta primera etapa, tratar de sostener y de cubrir y de taponar su banda izquierda. Por ahí ha sido una autopista, ya sea para López o sea para el Pulpito González. Cualquiera de los dos. Que tenga la pelota por ese sector siempre encuentra una forma de tirar el centro. Y casi siempre complica bastante al equipo de Mujucruna. Intentaba el pase de la muerte para JJ. Y Molina la dejaba cortita, ¿no? Intentaba. Creo que no se pudo poner de acuerdo consigo mismo. Si rechazarla o tratar de agarrarla. En el camino intenta meterle el puño. Pero lo mete mal y termina quedándole corta. A Kobeli que no logra meterle bien el pie a la pelota. Y por eso se pierde una opción bastante clara el equipo del Cuenca de aumentar y poner la segunda. Nueva oportunidad a Suaya en 30. Se vendrá otra vez el Pulpito González a quien lo estamos ahora poniendo como una de las figuras del partido. Por lo menos en lo que va de este. Vendrá el envío y lo va a hacer el Pulpito. Atención. El centro de González que es cerrado. ¡Gol! 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 y lo hizo, y jugada repetida para el cuenca otra vez, córner desde el mismo sector, cobrado de izquierda a derecha otra vez Sebastián González y la mete al área chica, el arquero no sale y tampoco los defensas terminan colaborando señores, ese es un arquero, ahí tenía que haber salido Juan Molina a tratar de cortar el centro, se termina, se queda clavado en la línea y le gana, lo anticipa bastante bien Cobelli que a metros ni siquiera metros, a centímetros de la línea, termina rozando la pelota y mandándolo al fondo del arco, gana con justicia el cuenca, y esto puede llevar más Daniel y amigos televidentes, creo que el cuenca está haciendo un partido como para superar en bastantes ocasiones al rival y creo que van a llegar más goles en esta oportunidad Lo gana el elenco Azuayo, lo gana bien Se puede romper el maleficio en este compromiso ¿Será que se va la maldición? Falta tiempo todavía para esperar la reacción rival pero hasta ahora se está cumpliendo y a pedir de boca para un director técnico que también está debutando con victoria por lo menos parcial No, perdón pero también hay que ser conscientes de algo Mujucrún ha hecho todo lo posible para que su rival esté en ventaja marcó muy mal en esa pelota detenida un córner jugada avisada porque ya habíamos visto en los anteriores que los cobraba de la misma forma siempre al área chica con mucha roja tratando de que la toque algún contrario o que la encuentre algún jugador del cuenca si tú ya sabes que todos los jugadores se te meten en tu área chica tienes que buscar la forma de empezar a sacarlos mal marcado y por eso el cuenca va ganando con justicia y aparte que ha hecho mucho mejor las cosas ante un equipo que está a knockout y que no sabe cómo reaccionar a lo que hace su rival la última vez que el deportivo cuenca ganó un partido oficial fue en agosto del año pasado le ganó al macará 1 a 0 en la segunda etapa jornada número 11 y desde ahí el cuenca no sabía lo que era ganar hasta ahora se está rompiendo la peor racha sin victorias del cuadro azuayo en su historia la rompe ante un rival importante precisamente la rompe y le está ganando a uno de los que tiene la obligación de ganarle de sacarle los puntos no solo en su estadio sino de visita porque entre estos dos equipos van a pelear mucho y van a tratar de sacarse la mayor cantidad de diferencias en el tablero posicional para escapar de la zona baja precisamente de esa tabla de posiciones juega y combina Mujuk Runa abajo Fresotti el árbitro dice que sigue el fútbol la tiene Roosevelt Oyola por bajo con Bone Roosevelt Oyola muy bueno el toquecito para Bone que intenta hacerla personal tampoco le pidas mucho a Elvis Nazareno este es el otro Elvis pero Vázquez Nazareno el centro buscando al pichón lo buscan al pichón corre el pichón no va a llegar era cuerito lateral para el equipo Morlaco que gana en 34 y en el camino se empieza a desordenar Mujuk Runa sobre todo en su forma de buscar el gol vemos la repetición es otra vez jugada calcada lo habíamos dicho en varias oportunidades anteriores el Cuenca trabaja la pelota está trabajando en este partido la pelota parada de esa forma centro al área chica donde Cobelli tranquilo sin nadie que lo marque sin nadie que lo moleste sin nadie que ni siquiera intente incomodarlo logra impactar la pelota de buena forma y es bastante claro lo que hace el Cuenca simple sin jugar con mucha profundidad sin hacer nada del otro mundo encuentra la forma de desgastar a su rival de sacarle diferencias y sobre todo de empezar a vulnerarlo con facilidad Elvis Bone con complicaciones en la salida corrige Fresotti le atiende el guardameta piedra que gana confianza con esta pelota apeinaba Cobelli no puede llegar Johnson si lo hace a Nangono que no quiere problemas intenta pelearla y la gana el corchito por bajo toca con Nazareno le está pidiendo cuero se viene Nazareno cae a Nazareno el árbitro dice que hubo infracción de parte de Alejandro Fresotti el tiro libre será del ponchito bueno y quiero ver la repetición porque a mi me da la sensación de que Fresotti termina tocando primero la pelota y no se lleva al hombre el árbitro interpreta todo lo contrario por eso es que pido la repetición para poder dictaminar bien que es lo que vio el árbitro la pelota va adelante y si no ahora si bien por el árbitro hay falta de Fresotti que termina impactando en el pie de apoyo al delantero de Mujukrun y por eso incluso me parece que debía ganarse una tarjeta amarilla vendrá el envío para el equipo de Mujukrun en 36 minutos la pelota parada casi complicaba a los azuayos en la última incursión a ver si pasa lo mismo ahora me parece que la tarjeta amarilla fue para Fresotti precisamente por la falta que cometió bueno le va a pegar el corchito cordero atención chance para Mujukrun a buscar el arco el corchito lo que si el corchito al arco la salva el portero piedra la manda al córner por poco Mujukrun otra vez y la pelota parada gran remate de cordero y encuentra un piedra bastante ubicado y que hoy ha estado encendido porque él sacó no solo este tiro libre que tenía destino red sino también dos jugadas precisamente del pichón quintero es un remate que fue a quemarropa prácticamente en el área chica luego de bajar una pelota y otra vez en otra jugada en la que el pichón quintero se amaqueó y recorrió varios metros para encontrar posición de remate y terminó sacándolo también en el primer palo la pelota la está deteniendo el equipo de Mujukrun recuperación de parte de Rommel Sura no puede tocar Sura y recupera otra vez el Cuenca bien por Fresotti la salida con Gobea el pulpito otra vez Gobea la salida del Pollo López se la pide Johnson ahora está por derecha Johnson busca ahora su sector Fresotti el pulpito no puede el pulpito la tiene Sura Gustavo Nazareno el corchito ahora abierto por derecha la salida es con Anangono busca largo Anangono la para el pichón sigue el pichón despeja Fresotti y sale el Cuenca la tiene Elvis Vázquez hacia el centro con Rommel Sura puede abrir con el corchito prefiere con Vázquez habrá todo sí señor cabezas Elvis Vázquez Romel Sura a cambiar con quien juego larga por derecha para Anangono tiene poca proyección Anangono por eso toca corto Cuero Corchito Cuero busca con el corchito pide mano el árbitro dice que sigue el fútbol jugaron por derecha y las salidas de Sebastián González otra vez a darle velocidad Cobelli anticipaba el esférico los sobres de Mujucruna no la deja salir y se viene Jesús Cabeza se viene Mujucruna puede venir el centro de Jesús Cabeza si pega en un aplicado Moisés Corozo que envía el esférico al lateral demuestre cuánto sabe del campeonato ecuatoriano de fútbol envía gana el 90-96 es gratis para los abonados declaró Sports Ecuador y te puedes ganar una tablet Huawei juegan con Vázquez lápiz de cabezas Vázquez el centro de Vázquez saca Corozo ha empezado a replegar Deportivo Cuenca empieza a cederle un poco espacio y también la pelota el equipo en un chubruna pero esto es con una intención hay que dejar que el equipo contrario avance y se te acerque un poco para precisamente en la contra encontrar algún espacio en el otro equipo para poder vulnerarlo nuevamente no puedes lanzarte al ataque todos los 90 minutos por eso es que hace una dosificación de energías el equipo duró ya cuando se acerca al final del primer tiempo y con esto tratará de que el Chubruna se acerque deje espacios y aprovechar en el contraataque se ha ganado su sueldo hoy el Pollo López como ha corrido y también el Pulpito González en línea general ese es un buen partido Frisotti ha cubierto bien su zona y también se ha acercado bastante para hacer un apoyo y una opción de descarga a los que juegan arriba me parece que el que queda viendo más allá del gol es Ronaldo Johnson que por su sector no ha transitado mucho la pelota y creo que Govea también no ha entrado mucho en ritmo el lateral ahora Jesús cabezas para Mujucruna lo hace con Quilumba Romel Sura Quilumba la presión es alta del Deportivo Cuenca por eso se demora en salir el equipo del visitante largo envío cabezazo de Elvis Bone recupera y se manda Cuero con la marca de López Vázquez Nazareno Cuero con Nazareno le pega de afuera se da el multero y el disparo despeja con todo Rúzbelo Yola dejó el rebote el arquerito Piedra pero intenta en la combinación con este hombre con Gustavo Nazareno y bastante bien Nazareno ingresando por la mitad saca un remate bastante fuerte que le da un bote previo a Piedra y por eso lo complica bastante vemos la pared bastante buena y bien Piedra en la intención rechazando la pelota y buena la cobertura también de los zagueros del cuenca era Rúzbelo Yola el que sacaba esa pelota al córner el centro que va a llegar al punto del penal el cabezazo le pegan de afuera ahí está gol 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 el Mujucruna lo acaba de hacer Gustavo Nazareno tomando el rebote después de sucesivos disparos en el área Mujucruna intenta acercarse en el marcador 42 minutos Cuenca 2 Mujucruna 1 bueno la fortuna y el error rival terminaron favoreciendo a Mujucruna para poner el descuento es un córner que cobra Cordero en el camino ninguno de los defensores del cuenca la logra sacar Rommel Sura es el que pone el remate y en el camino se desvía en alguien intenta y la saca piedra de la línea prácticamente conjunto con un jugador del cuenca y le queda Nazareno que la logra enviar al fondo y con esto pone el descuento prácticamente al final del primer tiempo y le da una esperanza al equipo del Ponchito de poder encontrar el empate había empezado a adelantar las líneas y no llegaba de buena forma no llegaba con mucha claridad Mujucruna y sin embargo luego de ese córner en la mala cobertura del cuenca por encontrar un gol que es importante para sus aspiraciones en este partido 42 de la primera parte lo gana el deportivo Cuenca aún pero ya ahora es 2 a 1 usted cuánto sabe del campeonato señor Sánchez algo bueno demuéstrelo envía gana el 90 a 96 haciendo más si es gratis es gratis así es usted es abonado de Claro Esports Ecuador por supuesto entonces le sale gratis y se puede ganar con la tablet Huawei para variar la tiene Cuero tocando con el pichón el pichón la tiene abrió por la derecha el disparo de afuera pasa cerca o por lo menos saludando el área de piedra intentan con el disparo de larga distancia los hombres de Mujucruna en la estrategia sin embargo se empiezan a ver falencias defensivas en el equipo del cuenca que le ha entregado la pelota y le ha entregado espacio a Mujucruna para que pueda avanzar y al equipo mateño le cuesta mucho a pesar de eso no obstante de que es muy difícil para el equipo de Vigabani encontrar la forma de llegar correctamente a algo contrario lo ha incomodado bastante al equipo del cuenca sobre todo en la mitad de la saga donde Elvis Bone no se logra complementar bien con Corozio y por ahí ha tenido sus opciones el equipo del ponchito la pusieron a correr a Covelli cayó Covelli cuidado y esa infracción de parte de Darwin Quilumba está pidiendo ah el juez de línea levantó la bandera porque habría sido posición adelantada de Covelli si le termina pitando offside al delantero del cuenca vamos a ver la repetición porque no se alcanzó a notar si es que era realmente posición adelantada del autor del segundo gol del cuenca y a propósito Covelli está sumándose a los goleadores del campeonato sumó cuatro dianas el cabezazo del pulpito González ya la está recuperando Mujucruna que ahora tiene el control del esférico en 44 el cabezazo para peinar la despeja Boney a correr Covelli cabezazo defensivo de Quilumba salía el esférico por más que quería rescatarlo cabezas la dejaba el pulpito y lo va a hacer el Pollo López González González tocando con Fresotti salida del cuenca a cambiar todo ahí está usted lo pedía ahí lo tiene no se alcanzaba a ver pero vamos a jugar un minuto más en este primer tiempo Ronaldo Johnson JJ gobea toca en cortito se viene JJ por la izquierda sigue JJ va a venir JJ con su centro Barría para sacar todo Johnny Gudiño el lateral es para el equipo Azuayo tendrá la última Geradon Roosevelt a los tiempos Roosevelt en área contraria el árbitro le pide la pelota para indicar de que ha finalizado la primera parte de esta linda historia de fútbol en el estadio Alejandro Serrano Aguilar está ganando Deportivo Cuenca con los goles de Ronaldo Johnson y de el futbolista Juan Manuel Covelli descontó Mujuk Runa con el gol de Nazareno nos vamos a ir entonces a una pausa comercial y regresamos con más esto es Claro Sports Ecuador en el campeonato ecuatoriano de fútbol ahora PlanFlex también en tu smartphone para que no pares de navegar porque con el PlanFlex en tu smartphone obtienes un paquete adicional de megas que se activa automáticamente además doble de minutos megas y mensajes escritos por 6 meses con Facebook y Twitter ilimitado LG L32 en plan de 30 dólares más impuestos mensuales y por cambiarte a Claro recibe el doble de servicios por un año Claro la amistad no tiene por qué salirte cara la amistad no tiene por qué salirte cara mantente en contacto con tus amigos para estos infectados para estos infectados y para los próximos picados por el bichito Claro Sports Ecuador tiene todos los partidos del campeonato nacional más 45 canales por sólo 29 por 99 más impuestos mensuales contrátalo llamando al asterisco 500 desde tu celular Claro el fútbol como debe ser Claro la amistad no tiene por qué salirte cara mantente en contacto con tus amigos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter envía la palabra ilimitado al 5000 y por ser un dólar activa las redes sociales de Facebook y Twitter ilimitadas todo el día recuerda envía ilimitado al 5000 Miro Más Claro Promoción Con Claro habla a 10 centavos el minuto con todas las operadoras fijas y móviles del país registra tus números favoritos marcando asterisco 123 numeral y habla con ellos a 10 centavos el minuto recuerda habla a 10 centavos con todas las operadoras fijas y móviles del país Yo Más Claro Promoción Para hablar más con tu mejor amigo Claro regístralo marcando al asterisco 123 numeral y habla con él a un centavo el minuto recuerda registra gratis a tu mejor amigo Claro y habla a un centavo por este mes el cambio de tu mejor amigo Claro es gratis Yo Más Claro Promoción De vuelta acá en el Alejandro Serrano Aguilar lo gana Deportivo Cuenca 2 a 1 y estábamos conversando con Jorge Sánchez durante la pausa y decíamos bueno por lo menos el partido está teniendo alternativas y está siendo animado Sí, esa es la palabra salió animado el partido un equipo del Cuenca que tuvo muchas opciones de gol que fue bastante claro o por lo menos intentó ser claro vamos a ir viéndole en la repetición del primer tiempo en el compacto lo que pudo hacer el equipo del Expreso Austral en los primeros minutos tuvo muchas opciones de gol veíamos la primera jugada el primer córner cabezazo de Cobelli en el área chica y ya se veían las intenciones y luego empezaría la pesadilla de que su cabeza es el lateral izquierdo de Mujucruna por su sector fue por donde atacó más el Deportivo Cuenca y en esa jugada centro es de la derecha de González y Cobelli que se queda a centímetros apenas de la pelota luego seguiría martillando por ese sector el equipo del Cuenca vemos otra vez en el centro hay falta de cobrir por eso es que el gol de Mujucruna termina siendo anulado un Cuenca que atacó bastante ustedes se podrán dar cuenta que llegó con claridad llegó varias veces en el primer tiempo y que a pesar de eso tuvo cierta debilidad en su defensa por eso es que Mujucruna logró encontrar un gol y aquí vemos uno de los problemas se termina pasando en la cobertura a Moisés Corozo le queda al pichón Quinteros y sale bien Hamilton Piedra y logra cerrarle el ángulo y evitar el primer gol para el equipo del Ponchito luego seguiría atacando el Cuenca siempre por derecha y hay una buena combinación entre González y Govea Govea remata en el camino pega en Romel Sura y le queda bastante bien a Ronaldo Johnson que se estira y logra impactar la pelota y mandarla al fondo del arco y ponía la primera para un equipo del Cuenca que se animaba y empezaba a soñar con su primera victoria y de momento la consigue el tranca Molina queda en el camino mal parado obviamente por el rebote que no se esperaba y el gol el primero para el equipo de Duró que había hecho un trabajo interesante a lo largo de este primer tiempo muy incisivo y sobre todo supo encontrar y en esta clase de partidos Daniel y amigos televidentes es importantísimo encontrar por donde hacerle daño a tu rival y el Cuenca lo encontró muy temprano sabía que por el sector derecho era por el cual tenía que atacar otra llegada clara de Musucruna de esta vez desde afuera otra vez Quinteros y el que termina salvando es nuevamente Hamilton Piedra de ahí seguiría encontrando el Cuenca formas de llegar y Coveli otra vez se perdió otro gol y era la segunda en la personal que el argentino no lograba enlocar hasta que llegaría corner otra vez repetido y en el área chica se metían varios jugadores del Cuenca logramos contabilizar en esa toma cuatro jugadores dentro del área chica y los jugadores del Musucruna ninguno lo sacó o lo incomodó a Coveli de la jugada se demora Molina en la salida y termina ganando bien el argentino la manda al fondo de la red y con eso ponía el 2 a 0 para un Cuenca que merecía en ese momento ponerse con esa diferencia e incluso mereció más durante este primer tiempo evidentemente a pesar de que después de haber conseguido estas dos anotaciones y darnos la impresión de que podrían querer una tercera el equipo de Musucruna empezó a tener más la pelota y a partir de ese tipo de jugadas como el tiro libre del Corrito Cordero que la saca espectacular el guardameta a piedra termina encontrando también jugadas como esta disparo de larga distancia esta fue la estrategia que aplicó Musucruna a partir de los dos goles y encuentra después premio en la pelota parada tantos rebotes en el área y aparecía Gustavo Nazareno para marcar la conquista del descuento y que le da un cierto aire no sé si de drama pero si de expectativa para lo que será la segunda mitad si sobre todo porque Musucruna se dio cuenta que el Cuenca defiende mal que al Cuenca le cuesta mucho cuando le llegas por el medio que al Cuenca le cuesta mucho la pelota llovida y por eso es que creo que vamos a ver un partido igual de animado en la segunda etapa donde el Musucruna va a intentar el empate y el Cuenca intentará aumentar su marcador vamos a una pausa y ya regresamos con más esto es Claro Sports Ecuador en Cuenca 2 Musucruna 1 Este año el bichito del fútbol regresó y descubrió que sus infectados están evolucionando ¡No! Otro defensa no si queremos ganar unos siguen sacando a su hincha no está bien si va a jugar de doble 5 y otros liberan el técnico que llevan dentro para esos infectados y para los próximos picados por el bichito Claro Sports Ecuador tiene todos los partidos del campeonato nacional más 45 canales por solo 29 por 99 más impuestos mensuales contrátalo llamando al asterisco 500 desde tu celular Claro el fútbol como debe ser Claro La amistad no tiene por qué salirte cara Mantente en contacto con tus amigos a través de las redes sociales de Facebook y Twitter envía la palabra ilimitado al 5000 y por solo un dólar activa las redes sociales de Facebook y Twitter ilimitadas todo el día recuerda envía ilimitado al 5000 tu más claro promoción Con Claro habla a 10 centavos el minuto con todas las operadoras fijas y móviles del país registra tus números favoritos marcando asterisco 123 numeral y habla con ellos a 10 centavos el minuto recuerda habla a 10 centavos con todas las operadoras fijas y móviles del país Yo Más Claro promoción Ahora Plan Flex también en tu smartphone para que no pares de navegar porque con el Plan Flex en tu smartphone obtienes un paquete adicional de megas que se activa automáticamente además doble de minutos megas y mensajes escritos por 6 meses con Facebook y Twitter ilimitado LG L32 en plan de 30 dólares más impuestos mensuales y por cambiarte a Claro recibe el doble de servicios por un año Claro La amistad no tiene por qué salir de cara préstame un dólar siempre es lo mismo contigo yo mañana te lo pago te lo juro mantente en contacto con tus amigos navegando diariamente envía la palabra megas al 5000 y por solo un dólar navega diariamente envía megas al 5000 Yo Más Claro promoción Para hablar más con tu mejor amigo Claro regístralo marcando al asterisco 123 numeral y habla con él a un centavo el minuto Recuerda registra gratis a tu mejor amigo Claro y habla a un centavo Por este mes el cambio de tu mejor amigo Claro es gratis Yo Más Claro promoción La amistad no tiene por qué salir de cara Mantente en contacto con tus amigos vía Whatsapp envía la palabra ilimitado al 5000 y por solo un dólar activa Whatsapp ilimitado todo el día envía ilimitado al 5000 Yo Más Claro ahorro Y estamos de vuelta gracias por seguir con nosotros a través de la señal de Claro Sports en el partido entre Deportivo Cuenca y Mujuk Runa un partido que como lo decíamos en el bloque anterior ha salido bastante animado un equipo que de acuerdo a lo que esperábamos salía al ataque que fue el Deportivo Cuenca y que manejó muy bien la pelota y sobre todo tuvo muchas ideas y opciones de gol claras a lo largo de los primeros 45 minutos La propuesta del otro en cambio fue esperar precisamente y se le hizo muy difícil al equipo de Mujuk Runa aguantar varios pasajes del partido es por eso que el Cuenca encontró y se puso arriba 2 a 0 en poco tiempo y después fue precisamente el mismo Cuenca el que se dio cuenta que no podía atacar a lo largo de todo el partido decidió esperar decidió empezar a dosificar un poco las energías y le dio la opción a Mujuk Runa de tener la pelota y de empezar a lanzarse un poco al ataque con la intención de encontrar espacios en el contraataque de encontrar espacios cuando Mujuk Runa adelantara las líneas y en el camino se dio cuenta también nos dimos cuenta todos que el Deportivo Cuenca sigue teniendo problemas al momento de defender le llegó con relativa facilidad por los costados Mujuk Runa le llegó con una pelota por el medio que termina sacándola bien Hamilton Piedra y que de ese córner precisamente es de donde nace el descuento del equipo del Ponchito que lo pone solo un gol y que tiene opciones válidas tiene 45 minutos para tratar de encontrar el empate y qué decir de tratar de darle la vuelta creo Daniel y te lo decía en el corte que me parece que este partido por como se está dando da para un par de goles más sí tú bien decías y justamente quería hacer referencia a eso de que se anticipan más goles y es verdad y es que este equipo de Mujuk Runa está invitado a hacer el elengo que vaya a apostar un poquito más en el ataque con los cambios y Deportivo Cuenca que tiene hombres rápidos en ofensiva busque también matar por la contra es que Mujuk Runa sabe que no se puede dejar ganar del Cuenca sabe que ahorita es uno de sus rivales directos y que te gane el que está en la cola de la tabla y que se te empiece a acercar es malo para tus intereses por el contrario Deportivo Cuenca sabe que si hay un rival al que le tiene que ganar es precisamente al equipo del Ponchito por ende yo creo que para el segundo tiempo vamos a ver un partido muy abierto en el cual el Cuenca salga otra vez con la iniciativa salga a tratar de matar el partido y otro que trate de tomar la pelota y también buscar algo contrario en el camino creo que nos va a salir un segundo tiempo bastante animado y con algunas opciones de gol tal cual se dio en el primer tiempo muy bien entonces estaremos esperando por ver si hay variantes tanto en Deportivo Cuenca como en Mujuk Runa más aspiro yo espero en el cuadro visitante mientras volvemos a repasar las mejores acciones de este primer tiempo aquí el Pulpito hombre que a mi me parece uno de los mejores jugadores que ha tenido la cancha en el partido no se como este tu podio pero para mi el Pulpito estaba en el punto más alto si si definitivamente hizo un gran desgaste sobre todo y el fue el que llevó el peligro por esa zona por intenciones propias o también combinándose en un par de ocasiones bastante bien con Andrés López como en esta última jugada donde veíamos que el que lo acompañaba era Fresotti pero siempre por el sector derecho como una especie de extremo contrario a otras ocasiones que lo sabemos ver de media punta o como una especie de volante armado hoy González jugando muy pegado a la banda y aprovechando muy bien ese sector por donde al juvenil se le ha hecho muy difícil prácticamente te haría imposible para Jesús Cabezas parar los ataques del Pulpito que encontró esa zona creo que es uno de los puntos altos definitivamente si no el mejor de este primer tiempo González creo que Fresotti ha hecho un partido interesante también y otro al cual lo puedo poner en el podio es a Hamilton Piedra porque de no ser por él yo creo que Muchucruna podría haber encontrado el primer gol del partido incluso antes de estos dos del Cuenca ahora atención también a la actividad de Gustavo Nazareno hablaba acerca de que la regularidad de los partidos le ha dado mayor ductilidad con el esférico y es cierto ahora la traslada con mayor criterio realmente pues a diferencia de algunas otras épocas que hemos tenido la oportunidad de observarlo y al mismo tiempo pues su labor en la marca sigue siendo más que nada de colaboración para con Rommel Sura y el justo premio para él y su actividad incesante en el partido sumado con los disparos de larga distancia que él protagonizó además del que estamos viendo acá de parte del pichón Quintero lo vuelven a él como otro de los elementos que por lo menos en el equipo de Muchucruna son para mí para destacar sí aparte mira que de los dos volantes de corte tanto Rommel Sura como precisamente Gustavo Nazareno el que se salía de su zona y se sumaba al ataque era precisamente Nazareno lo hizo en un par de ocasiones de buena forma hizo un par de llegadas él fue el que tomó la batuta por así decirlo y empezó a adelantar las líneas junto a sus compañeros por lo tanto un premio justo ese gol que encontró y que sí coincido a veces el jugador no gana mucho en técnica pero empieza a ganar en otros aspectos que te lo da conforme vas ganando experiencia que es algo más de visibilidad un mejor manejo panorámico y creo sobre todo algo más de criterio esa sería más la palabra para adaptarle a este Gustavo Nazareno que ha encontrado en este equipo con el pasar de los partidos algo más también la tranquilidad de empezar a ganar y de empezar a sumar puntos te ayuda a tranquilizarte un poco y a empezar a ver las cosas con más calma ahora de lo que esperamos también para el segundo tiempo claro uno aspira y uno espera de que en el equipo de Mochucruna existan variantes ofensivas ¿no? y quien pues lo pudiera leer de esa manera dijera bueno hace falta un delantero centro más para acompañar al pechón quintero bueno yo aponería a un volante ya estaremos hablando acerca de eso y más detalles de este segundo tiempo que está por arrancar eso sí antes de arrancar lo que sí le puedo raro esto lo que sí puedo confirmar no sé porque el juez de línea está por ahí cerca de uno de los arcos los hombres de Mochucruna le hablan sale el portero Molina habrá algo que a lo mejor esté incomodando alguna persona no deseable pero es el juez principal el que se acercó a esa zona y no sé si sacó una tarjeta o algo porque estaba anotando algo precisamente Mario Romero que es el árbitro de este partido así que ya vamos a estar pidiendo la producción que nos ayude con el detalle bastante curioso hay variante y yo decía apelaba a alguien en medio campo tal parece ser que fuera el menino les digo por la primera impresión Brian Rodríguez creo y dentro de todo igual el equipo Mochucruna Daniel es el que tiene más posibilidades en el banco el cuinca estábamos revisando en el entretiempo lo que presenta como variantes y no tiene mucho muy bien esperamos la orden del árbitro este señor Mario Romero ya estaremos confirmando variantes y situaciones especiales antes del arranque de estos segundos 45 minutos estamos a sus órdenes amigo lo que usted indique ahora sí saca Deportivo Cuenca y aquí inicia la segunda parte de esta linda historia de fútbol en el estadio Alejandro Serrano Aguilar gana el Cuenca 2 a 1 Mujucruna a través de Claro Sports Ecuador el fútbol como debe ser recupera la pelota el equipo Azuayo otra vez en los predios del equipo del ponchito Anangono aquí está Juan Molina si tal parece ser amonestado para marcarlo está amonestado y sería raro habría que ver y revisar por qué terminan sacándole la tarjeta amarilla antes de que empiece el segundo tiempo qué será uniforme regresame ahorita que pocharon un pan este bueno aquí no perdón aquí está Juan Marcarie este es el volante que jugó de hecho como titular los dos últimos partidos justamente con las dos victorias del equipo del ponchito sí precisamente el ingreso de Marcarie es lo que intenta Viguevani con ese cambio es sobre todo tener algo más de pausa y tranquilidad en el sector medular y un jugador que pueda colaborar tanto en marca y que también se prenda hacia el ataque se va a metir el pollo López lo estaba patrullando Darwin Quilumba que deja escapar el esférico al saque de arco Juan Molina el hombre que va a servir el cabezazo para peinarla en la salida del equipo del Mujuk Runa la sacaban los hombres borlacos a buscarla por izquierda a pelear el colchito no la deja salir hacia atrás y puede buscar el centro este es Marcarie el centro que viene bajo saque espectacular Fresotti la manda al tiro de esquina para el equipo del Mujuk Runa que ha arrancado con buenos bridos esta segunda parte se empieza a adelantar empieza a buscar el arco contrario empieza a intentarlo por lo menos sabe que está solo un gol y que en el camino puede encontrarlo va a venir el centro le va a pegar Marcarie esa pelota será el punto de penal o a la zona al corazón del área el centro que llega por bajo saca la defensa lo hacía Boney enviaba nuevamente al tiro de esquina el cambio en Mujuk Runa te lo confirmo Daniel el que se retiró fue precisamente Romel Sura estaba amonestado y por eso lo termina sacando el campo César Viguevani para el ingreso de Juan Marcarie el hombre que está en pantalla el centro de Marcarie que va cerrado sale mal el portero y despeja con todo el futbolista Moisés Corozo se va al saque lateral para Mujuk Runa aquí está Marcarie ahí está el cambio bien marcado y esta vez se termina equivocando piedra en el camino sale mal y la buena fortuna estuvo el dado de Deportivo Cuenca porque la pelota rebotó en la cabeza el jugador de Mujuk Runa que estaba en el área de Chica con buena suerte para el expreso austral sale con dirección contraria al arco recupera la pelota Gustavo Nazareno va a sacar el centro Nazareno es bajo y llega el guardameta el cancerbero piedra ha pasado el peligro para las huestes morlacas estuvo cerca el empate visitante y era otra vez Gustavo Nazareno quien ingresaba precisamente al área de Chica se equivocaba piedra y se ríe de Nazareno porque sabe que la tuvo aunque no fue culpa de él fue una pelota bastante rápida no se la esperaba y más bien termina rebotándole antes que él buscarla Marcari el hombre que la tiene el cabezazo es defensivo del equipo Morlaco antes hubo infracción y tiro libre aquí está la amarilla para Juan Molina amarilla por demás extraño sí señor salvo que le haya reclamado haya gritado algo no sabría decirte por qué lo terminó amonestando sirven en largo buscando el segundo palo el cabezazo es de cuero fútbol en poder del cancerbero Hamilton Piedra va a salir larguísimo claro hay que preocuparse Don Guille la intentan poner en profundidad Fresotti la están tocando con Nazareno sale el equipo de Buschuk runa por bajo profundidad con Marcari aquí se viene Juan está pidiendo por afuera Corchito busca por el medio va a buscar el centro intentará conectar conectar con cuero que se barre y que no alcanza habrá saque desde el arco para el Cuenca que suspira ante cada ataque de Muschuk Runa y ahora sí es tiempo para Duró de preocuparse porque empieza a caerse su equipo poco a poco porque Muschuk Runa empieza a tener la pelota y si ven es cierto sin tanta profundidad sin tanta verticalidad pero empieza a llegar y eso en algún momento sabes que tienes una defensa que no es muy sólida y por eso la preocupación del director técnico Guillermo Duro de que su equipo no tiene la pelota y que el contrario empieza a atacarte el Pulpito buscando conexión el cabezazo defensivo Ronaldo Johnson y la diagonal inquietaba aquí recupera Fresotti este es Arias poniendo la pelota en el área fácil para Juan Molina primeros cinco minutos de un partido que pinta para animado la segunda mitad aquí le está peleando Cuero le está pidiendo el corchito sigue Cuero diagonal de Cuero sigue Cuero toca el centro puede venir el disparo oh Elvis Vásquez intentaba probar fortuna de afuera casi lo sorprenden al portero Piedra y muy difícil esta vez lo que bastante bien lo que hizo el pichón Quintero que fue aguantar la marca de Corozo durante varios segundos darse la vuelta se dio cuenta que no tenía opción de pases y lo aguantó hasta que se le acercó Elvis Vásquez le pone un pase bastante bueno para que de frente el número 19 intente impactar la pelota lo hace de buena forma pero su remate se va demasiado ancho pierde una oportunidad muy chucruna que sin embargo está claro y por lo menos tiene la pelota e intenta administrarla de buena forma en este segundo tiempo la carga hubo en contra de Sebastián El Pulpito González por parte de Jesús Cabezas y lo hace rápido Deportivo Cuenca aquí está Sebastián El Pulpito González pegó la pelota la estrelló en Fresotti cuando intentaba conexión con el Pollo el Corchito Cordero haciendo jugar a Vásquez que se tira la pelota larguísima y ya la pelota la recupera el Cuenca Arias a nadie despejaba Quilumba a pelear ese esférico el hombre del Ponchito era Quintero el árbitro indica que hay una posición adelantada de parte del Pichón habrá tiro libre para el Cuenca un Cuenca que hasta ahora no logra agarrar la pelota si bien es cierto que recién inicia el segundo tiempo pero que no tiene que brindársela a su rival si se la deja tener al equipo de Muchucruna puede encontrar la forma de hacerle daño por lo menos ya ha empezado a insinuarse en este segundo tiempo en el camino veremos de momento creo yo en pasar de los minutos alguna variante para refrescar un poco sobre todo esa mitad de la cancha que ya no está sosteniendo tanto sigue Cuero muy bueno el bloqueo de parte de Elvis Bone y la tiene Cobelli que pelea que traba y que gana el tiro libre a favor del elenco a suallo Deportivo Cuenca llevaba entonces una racha de 21 partidos sin ganar y que por lo menos hasta ahora se está rompiendo cuidado cuidado y nos estamos anticipando pero igual 21 partidos son 21 partidos es demasiado es bastantes partidos en los que no pudo ganar el Cuenca y que hoy de momento lo está logrando a un le queda bastante tiempo y sobre todo es complicado porque el rival empieza a tener más la pelota y eso lo puede terminar dificultando cuidado si viene Cuero cuero y arremetía la tiene que atrapar el guardameta piedra y no hay una sensación de seguridad en esa defensa veíamos que por ese sector el que termina quedándose es Elvis Bone y más bien le otorga la responsabilidad de marca a Rubén Loyola que falla en intentar despejar esa pelota y bien piedra en atenazarla Juan Molina el arquero ambateño que tiene este equipo el arquero piedra el cancerbero del equipo a Zwayo buscando larga conexión con Cobelli que la peina aquí está JJ caía JJ no pasa nada dice el árbitro tampoco el juez de línea y juega Mujugruna y no había nada en esa jugada termina lanzándose Juan José Govea que por cierto no ha sido mucho aporte el día de hoy para su equipo ha estado bastante desconectado vemos la repetición el medio siente que la mano del defensor de Mujugruna lo toca y él se deja caer absolutamente nada incluso pudieron haberlo amonestado por intentar amagarlo al árbitro Molina la pelota larga despejaba Moisés Corozo lo hacía también Johnny Gudiño otra vez Corozo la dejaba para Arias pone no quiere problemas la para el pulpito en medio de tres el pulpito no podía el pulpito y ya recupera el equipo del Mujugruna despeje defensivo la paraba Fresotti con inconveniente Srakoveli la carga de parte del 15 juega rápido Mujugruna marca Arias profundidad intenta en conexión con el pichón y ya está despejando se enoja Moisés Corozo ante la pasividad del medio campo del equipo Azuayo están permitiendo mucha pelota filtrada marca Arias va a sacar el centro al corazón del área le está pidiendo el cabezazo era por parte del futbolista Cristian Cuero y ahora sí tiene que preocuparse mucho más duro porque su doble pivot tanto Fresotti como Arias no están logrando contener bastante y sobre todo por los costados también le empieza a llegar el equipo Mujugruna es momento de refrescar es momento de hacer algún cambio para que su equipo controle de mejor forma la zona ancha del medio campo porque Mujugruna empieza a tener la pelota y contrario a otros partidos se lo ve como cuando la tiene e intenta buscar alternativas para hacerle daño al rival conversación charla meeting ah no es cambio en el equipo de Mujugruna se va el corchito ingresa Maxi el cambio en el equipo Tungurahuense a la cancha un punta y se va un hombre que juega por un extremo ingresó Maxi Barreiro en el equipo de el Tungurahuel centro al área despeja el portero viene el cabezazo que se va alto no sé qué tan atinado termina siendo el cambio porque Cordero es un jugador que te da algo de claridad en la tenencia de la pelota y sobre todo que te puede ayudar para filtrar buenos pases mete un punta por lo tanto significa que lo que quiere hacer Viguevani es llenar de centros tanto a Barreiro como al mismo Carlos Quintero y por ahí encontrar la fórmula del empate hay carga en contra del cancerbero Hamilton Piedra y el tiro libre será a favor del equipo Azuayo en once de la segunda parte Mucho Gruna ha tenido las chances de lo que va de esta segunda mitad Deportivo Cuenca a aguantar y a mantener un resultado que hasta ahora es favorable y por eso es que Piedra se toma todo el tiempo el mundo más allá que si hubo una carga sobre él pero termina ahí dejándose atender porque necesita calmar un poco lo que está haciendo Mucho Gruna se le ha hecho muy complicado al equipo del Cuenca sostener en estos primeros once minutos del segundo tiempo la pelota su rival ha empezado a encimarlo poco a poco y a pesar que no tiene mucho volumen de juego el equipo del Ponchito ha encontrado la fórmula para hacerle daño a un Cuenca que no se encuentra cómodo que no ve la forma correcta de recuperar esa movilidad y sobre todo esas alternativas que tuvo en el primer tiempo y por eso se le hace muy complicado este pasaje del partido ahora sí el servicio será de parte del Deportivo Cuenca después de demorarse todo el tiempo del caso lo va a hacer Moisés Corozo la pelea Cobelli siempre la peita Cobelli Jesús Cabezas ante la marca de Gobea Cabezas intentaba rescatar el esférico el lateral será Azuayo ahí está Don Guillermo Duró que en la conformación de su cuerpo técnico tiene al mismo asistente y al mismo preparador de cuando Fabián Frías era el estratega del elenco Azuayo lo que significa que no llegó con un cuerpo técnico que es lo acostumbrado sino que aprovechó un poco los profesionales que ya tenía o que ya tuvo en algún momento este equipo deportivo Cuenca que ya conocen a los jugadores que se encuentran en este momento servicio para Juan Molina va a servir tranca Dex River intentaba con el taco hacerla el pichón Quintero y cuidado se le escapa al arquerito un piedra que intenta y empieza y empieza a quemar tiempo sabe que lo necesita su equipo porque no lo encuentra y cuando no tienes la pelota lo mejor es al momento de recuperarla tenerla en tu campo o por lo menos que no la tenga tu rival porque si la tiene tu rival vas a ver o por lo menos puede acercarse acertear está jugando Elvis Vázquez hacia atrás la tiene Darwin Quilumba se equivocó Quilumba corrige Elvis Vázquez profundidad Maxi Barreiro recuperación la pide Vázquez marcar y en la profundidad buscando a Cuero no llega a Cuero la cita con el esférico se escapaba saque de arco para el cuenca pero le toca y le toca Muchugruna en el Alejandro Serrano Aguilar no solo eso sino que también le gana la zona ancha del medio campo ahí es donde todos los rebotes terminan favoreciendo al equipo del Muchugruna y por eso empieza a desnivelar un poco el terreno a su favor se ataca en un solo en un solo sentido el Muchugruna solamente es el que tiene la pelota y es el que busca arco contrario tarde o temprano puede llegar de tanto martillar alguna opción clara de peligro para el equipo del Ponchito y puede encontrar el empate y desvanecer esas opciones del primer triunfo de Deportivo Cuenca Juan Carlos Zanango no el hombre del envío de manos aquí está Ronaldo Johnson se viene Cristian Cuero Cristian Cuero intentaba eludir rivales y ya le anticiparon fútbol con Fresotti profundidad de Marvin perdón de Moisés Coroz y se viene Cobelli aquí está Cobelli puede pegarle Pégale Cobelli gol 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 el Deportivo Cuenca lo hizo Juan Manuel Cobelli que se convierte en el goleador del campeonato con 5 anotaciones Juanma Cobelli doblete en el partido en 15 minutos en 15 minutos del segundo tiempo Cuenca 3 Muchukruna 1 Cobelli lo hizo y no había hecho nada el equipo del Cuenca para encontrar este tercer gol un pase largo para Cobelli que ante la única opción que tenía y con la marca de dos jugadores de Muchukruna intenta sacar un remate lo logra con su pierna izquierda fuerte abajo se le termina colando responsabilidad total para el tranca Molina que no puede sostener esa pelota y el Cuenca encuentra tranquilidad con un gol importantísimo cuando menos lo merecía y cuando su rival era el que hacía mejor las cosas está ganando el Deportivo Cuenca ¿será que se da? ¿será que se rompe el maleficio? ya lo veremos son 16 del segundo tiempo el Cuenca está ganando con el doblete de Cobelli con este hombre también ganó ¿qué tienes en la cabeza hermano? Roosevelt Largo le vio el cabezazo para que pelee otra vez Cobelli Quilum va tocando hacia atrás con el portero Molina se animan los locales todos los detalles del campeonato ecuatoriano de fútbol están en la aplicación de Claro Sports Ecuador las estadísticas en tiempo real de lo que va de este compromiso del Cuenca contra Muchukruna en nuestra aplicación es gratis te lo bajas en el App Store ya lo hice yo la verdad negocio redondo todos los datos los saco de ahí le cuento es el secreto no quería decirlo pero hay que hacerlo muy bien entonces haga como Daniel Navas y baje la aplicación de Claro uy que hizo Bone palomita tierrera del Bibone y la pelota la tiene Muchukruna y esas son las cosas que tiene Bone también un defensor que a momentos puede sacarte la jugada más difícil del partido y también se puede complicar con la más sencilla Marcarie Marcarie muy bien con el balón Jesús Cabezas Marcarie saque el centro Marcarie centro de Marcarie al corazón del área el porterito tiene que alejarla y llega la cinta con el esférico los hombres a su vallos casi se termina complicando Piedra luego del centro de Marcarie que buscaba destino red sin querer y bien Piedra logra con su mano izquierda alcanza a tocar la pelota y cambiarle la trayectoria a la misma Muchukruna que sigue intentando que no lo ha bajoneado el tercer gol del Cuenca y que sigue martineando y que sigue buscando poner otra vez el descuento creo que a pesar de todo sigue teniendo oportunidades el equipo Muchukruna de anotar otro gol a ver modificación en el partido el 18 del segundo tiempo y se acaba de ir Arias estaremos confirmando el hombre que ingresa no la dejaba si se le escapaba la pelota a Ronaldo Johnson y termina siendo lateral para el equipo de Muchukruna fútbol en poder de Johnny Gudiño el zaguero centro en profundidad Fresotti a ganarle en dos tiempos la tiene Cobelli de pelón a pelón la está tocando con Govea de afuera Molina lo quería coger desprevenido al cancerbero intentaba intentaba era una buena opción la que intentó Juan José Govea y en el camino la logra sacar y esta vez si responde bien ubicado sobre todo Juan Molina el que ingresó fue Mauricio Ramírez con el número 14 en el Cuenca y se fue Adrián Arias Mauricio Ramírez jugador que había sido enviado a la reserva del Deportivo Cuenca durante una época pequeñita por cierto y ahora convocado y tiene minutos en cancha bueno pero en este caso lo necesita porque su equipo necesitaba un centrocampista que ayude a contener y lo que usted necesita es enviar la palabra gana al 90-96 y puedes participar por grandes premios entre ellos una tablet Huawei semanal envía gana al 90-96 si eres afiliado de Claro Sports el mensaje no tiene costo Juan Marcari abriendo por izquierda cabezazo defensivo de la gente Morlaca recupera ahora Jesús Cabezas tocando con Nazareno Elvis Vázquez sigue Vázquez sigue Vázquez profundidad de Vázquez patrullan los hombres para que quede en los predios del Cáncervero Piedra vemos la repetición vemos la repetición del gol del pelotazo con Jesús Cabezas con Jesús Cabezas y ahora con Quilumba sigue Darwin se mandó Darwin abrió con Jesús profundidad con Marcari aquí está aquí está Jesús se barría el Pollo López y el lateral será Azuayo porque la botaba Jesús Cabezas aprovechar que el lateral está subido hubo carga sí señor en contra del 10 el pulpito de Sebastián González el tiro libre es Azuayo en 21 minutos del segundo tiempo y estos son minutos importantes para el resultado del partido porque el Cuenca tiene que empezar o amartillar buscar el cuarto sino administrar la pelota de manera importante y evitar que el Mujurruna la tenga y que encuentre un gol entre el minuto 20 en el que ya estamos y el 30 y que aún le quede suficiente tiempo como para empatar el partido la pelea Cuero despeja Bone Fresotti el cabezazo del pulpito queda otra vez en Quilumba la perdió Jesús Cabezas se viene el pulpito aquí están los hombres del Cuenca tocan el centro Govea el pulpito saque el centro pulpito avanza pulpito a la última línea viene el centro del pulpito vuelve a enganchar saque el centro así puede venir el disparo de Govea intentaba también Govea la pelota sale pero sigue el deportivo Cuenca que quiere el cuarto y otra vez se volvió a animar el partido porque cuando ataca el Cuenca lo hace con mucha profundidad otra vez el pulpito González por la derecha le vuelve a ganar esta vez a Arwin Quilumba tira un centro y cuando intentaba de media chile de Nacobelli el que termina anticipándose y cabeceando es Juan José Govea con dirección contraria al arco pero sin embargo buena aproximación del equipo austral que intenta sellar el resultado anotando otro gol 22 minutos de la segunda parte Cuenca 3 Mujucruna 1 atravesa claro Sports Ecuador el fútbol como debe ser juega Marcarie toca con Elvis Vázquez pégale Vázquez y afuera Vázquez deja el portero casi dejaba el portero el rebote casi se complica casi se complicaba cuando había un jugador de Mujucruna que se acercaba por esa zona era precisamente Cristian Cuero quien estaba atento al rebote que podía dejar y en piedra en dos tiempos logra atenazar esa pelota y evitar lo que hubiera sido la segunda del Mujucruna recuperación de Mujucruna aquí está Elvis Vázquez nuevamente Vázquez en la salida del equipo del Ponchito pegaba un poquito la pelota el JJ Cobea y termina quedando en Juan Carlos Zanago Johnny Gudiño tocando rápido con Vázquez Gudiño otra vez Elvis Vázquez y la profundidad buscando al pichón antes pone Fresotti por derecha el fútbol con el pulpito se manda González siempre González hombre de mucha tenencia del esférico Corozo la perdió aquí está Nazareno tocando por bajo aquí está Maxi también Marcarie sigue Marcarie pégale Marcarie profundidad de Marcarie viene el centro Marcarie no saca bien Boney a correr y a detenerle el pichón Quintero viene el centro el cabezazo le puede pegar despeja la defensa cuánto le cuesta al Cuenca cada ataque de Mujucruna a pesar que el equipo del Ponchito no es muy dúctil o por lo menos no tiene mucha claridad en sus ataques al equipo se le hace muy complicado repelerlo sobre todo cuando la pelota es llovida en los centros siempre marcan mal los del Cuenca y por eso es que a pesar de que faltan 20 minutos puede llegar a haber un gol del equipo contrario ataca y ataca Mujucruna que quiere la segunda la tiene Marcarie toca hacia atrás Nazareno Elvis Vázquez ¿por qué no Vázquez? no toque la nomás el pichón Quintero sigue el pichón Elvis Vázquez toca y toca Mujucruna otra vez Vázquez abrió hacia su costado derecho Juan Carlos Zanango no toca con Nazareno pues Cuerito este sí es Nazareno Gustavo Cuero Vázquez Vázquez abrió todo la recupera Marcarie sigue Marcarie buena jugada de Marcarie tocando por derecha Cuerito pégale Cuerito al arco el portero dos tiempos otra vez y otra vez mediante el remate media distancia Mujucruna encuentra arco otra vez esta vez ubicado Hamilton Piedra doble rebote y logra atenazar esa pelota hay un detalle interesante el que me acabo de dar cuenta en el equipo del Cuenca precisamente que es alternan mucho la posición Elvis Boney con Rujuel Oyola a veces Oyola es el que termina como central y el que sale más lejos es precisamente el peliteñido Elvis Boney Ramírez de afuera intentando sorprender al cáncer Vero Juan Molina aquí vemos el disparo por parte del futbolista Cristian Cuero es un remate directo a la humanidad de Piedra intentaba poner el cuerpo calculó mal el buen portero Cuencano sin embargo la pelota le queda ahí mismo y logra atenazarla en el segundo intento el fútbol es en poder del equipo del Muchugruna la tocan con Nazareno aquí está otra vez Gustavo Nazareno tocando con Marcari en cortito combina y combina Muchugruna busca conexiones Vázquez Johnny Gudiño sigue Gudiño por derecha Gudiño le quedaba un poco larga a Nangonó ¿cómo hacía Nangonó en faceta ofensiva? bueno es parte de las indicaciones tiene que encontrar la forma de atacar más sobre todo de sumar un hombre siempre al ataque por eso es que le dice a Nangonó que se lance un poco más y que trate de hacer algo más de despliegue en ofensiva abriendo por derecha la tiene Juan Carlos Nangonó va a sacar el centro al corazón del área el cabezazo imponente se elevaba al cabezazo el pichón Quintero la pelota termina saliendo y servirá Deportivo Cuenca con este hombre con Piedra Piedra que ha sido importante el partido por cierto ha tenido varias oportunidades de gol el equipo del Ponchito y las ha cuando ha tenido que actuar lo ha hecho de muy buena forma el suplente de Cristian el Conde Mora va a salir JJ Govea y por eso y aplausos del respetable público el cambio es entonces a favor del elenco Azuayo en 27 del segundo tiempo ¿quién es este 51? ¿no es Alex González la vale? ¿no? precisamente es Alex González el juvenil del Deportivo Cuenca que ingresó en reemplazo del delantero Juan José Govea bueno segundo cambio en el elenco Azuayo va a venir otro centro buscarán toque ahora sí a sorprender a los Azuayos le escapaba aparece la pelota al Pollo López aquí está la bala el cambio este es revulsivo ofensivo así es intenta aportarle algo más a su zona ofensiva y por eso es que busca un jugador a mí no me gustó lo que hizo Govea a lo largo de todo el partido por eso me parece muy lógico el cambio de Duró que quiere evitar que se le adelante toda la defensa de Mujuk Runa por eso mantiene a un doble delantero en esa zona ahora Escobeli con González a cambiar todo al segundo palo no puede llegar Alejandro Fresotti al cabezazo termina siendo tiro de esquina dice el árbitro pese a que todos los hombres de Mujuk Runa reclaman bueno pero ahí hace falta algo de hacerse respetar de parte del árbitro que no amonesta a todos los de Mujuk Runa que lo terminan encimando pero usted no se preocupe y envíe gana al 9096 la palabra gana al 9096 y podrás participar responde las preguntas que te hagan demuestra que tanto sabes del campeonato ecuatoriano de fútbol y participa por grandes premios entre esos una tablet Huawei semanal va a venir el centro del pulpito para el equipo morlaco 29 minutos chance para los morlacos va a venir el centro del pulpito el primer palo otra vez la jugada preparada esta vez Fresotti intentaba peinarla termina sacándola y hay servicio de portería para el elenco de Mujuk Runa y ninguna la pudo ganar Mujuk Runa cada vez que el Cuenca intentó en esa misma forma de córner siempre ganó el Cuenca en dos veces lo hizo en dos oportunidades lo hizo Fresotti en otra lo hizo Kobe estaba dejando nomás ahí Fresotti la tiene Marcarie pasa por afuera Luis Vázquez para el Baha en el área ya los hombres del elenco Tunguragüense Marcarie y la pelota la pide Barreiro Marcarie para Barreiro aquí la tiene Barreiro Nazareno abrió toda por derecha casi subía Anango no la proyección ofensiva es a favor del elenco Morlaco la bala González el hombre que no podía tener el esférico ahora si Barreiro caía Barreiro el árbitro dice que dio infracción y si tiro libre para Mujuk Runa este es Ramírez así es últimos 15 minutos del partido que los vamos a ver con mucho vértigo creo que van a ser minutos muy emotivos porque hay un equipo que busca cortar diferencias y en el camino otro que por ahí no defiende muy bien pero que en el ataque es mucho más preciso Marcarie con el centro seguramente busca el segundo palo a ver Marcarie el centro de Juan Marcarie al segundo palo salió el portero con los puños para enviar la lateral que favorece a Mujuk Runa centro bastante bueno frontal y en el camino otra vez uno de los héroes del Deportivo Cuenca el día de hoy Hamilton Piedra logra rechazar esa pelota y enviarla lateral cuando en el equipo de Mujuk Runa fue amonestado el número 23 Darwin Quilumba precisamente por los reclamos un doble en poder de Maxi Barreiro que caía el árbitro concede la infracción y concederá el tiro libre aunque Ramírez se dice de todo con Elvis Vázquez intenta ensuciar lo más que puede la jugada del Deportivo Cuenca sobre todo quemar tiempo distraer al equipo contrario y eso va a ser la tónica del partido en lo que quede porque el Cuenca sabe que y se intenta sacarlo de casillas al equipo contrario por ahí puede producto de la poca normalidad de jugar en serie se pueden desconcentrar bastante el centro será de Juan Marcarie atención va a venir el envío será el primer palo el centro de Juan Marcarie disparo al arco bloqueo en la barrera la saca Cobelli también Bone en segunda instancia el pulpito y a correr la bala cabezazo para contrarrestar todo la gente del equipo de Muchucruna la para Gudiño centro de Gudiño que va a llegar el segundo palo intentaban pegarle de primera la tiene Marcarie otra vez centro de Marcarie todo invalidado había posición adelantada de parte del futbolista que aparecía en el segundo palo me parece que es Juan Carlos Anango no pero sigue creando peligro Muchucruna con esos centros bastante cruzados y siempre le cuesta mucho a los defensores del Cuenca tratar de sacarlos en esta última jugada otra vez a pesar que estaba anulita pero el rebote le queda siempre a los de Muchucruna y ese ha sido uno de los problemas que ha tenido el equipo de Duró el día de hoy no obstante la victoria sigue siendo importante como sea ahorita lo que necesita el equipo del Cuenca es ganar y sacar los tres puntos Mauricio Ramírez que buena profundidad aquí se viene por la izquierda viene el centro para Cobelli saca la defensa otra vez la tiene Ronaldo aquí está Johnson en el centro para Cobelli otra vez se escapa todo el mundo va a venir el centro otra vez para Cobelli que dice el árbitro la segunda jugada estaba adelantado Cobelli luego del centro de Johnson pero bien es uno defendiendo y otro atacando atacando encuentra los espacios y sabe manejar bien la pelota cuando defiende le cuesta mucho es un Cuenca interesante creo que va a terminar creciendo a lo largo de este campeonato con el trabajo que puede hacer el técnico Guillermo Duro por poquito la imprecisión en el centro de Ronaldo Johnson termina siendo y después evidente posición de adelantado solo eso sino que no acompañó González que fue el que ingresaba por ese sector me parece que esa era la intención de Ronaldo Johnson no encontrarlo a Cobelli que se llevaba las dos marcas de paseo sino que a la bala González lo acompaña un poco por eso es que se quedó el otro juvenil y el centro no tuvo buen destinatario ya sale Muchucruna otra vez Nazareno tocándose su costado izquierdo con Elvis Vázquez girando en redondo cabezas la perdía otra vez sale Deportivo Cuenca que presiona muy bien en medio campo hizo hacer un lujo Cobelli en ese y no le salió y le otorga ahora la pelota otra vez a Muchucruna que va a ser muy incesivo en estos últimos minutos y que necesitarán sobre todo también tener precisión en la última jugada que es lo que le ha hecho falta al equipo combateño hacia cualquier lado de Mauricio Ramírez el lateral es para Muchucruna me parece que el Cuenca prepara otra variante más la última del partido ya se viene con dos minutos Maxi Barreiro Juan Marcarie la pelota la tiene Muchucruna controlando el esférico Marcarie Cubana combinación con Barreiro otra vez Marcarie por derecha la subida de Anangonó el centro de Anangonó al área Cabezazo puede venir en el segundo palo Cuerito rescate el esférico el centro de Cuero va a llegar al corazón del área Cabezazo despeje defensivo cabeceaba mal ahí el hombre de Muchucruna y este partido se está volviendo din y vuelta me está gustando me está gustando señor Sánchez increíble lo que se acaba de perder el equipo de Muchucruna doble jugada en el camino se va cayendo uno de los ofensivos del equipo del Ponchito y logra levantarse para rematar la pelota ahí está salvo al portero con las piernas de Milagro se salva el Cuenca Muchucruna aprieta en búsqueda de la segunda del partido y por lo menos hoy se puede decir que Piedra está para pelearle la titularidad Mora hoy ha sacado por lo menos cinco opciones de gol claras esta última mucho reflejo del joven portero Cuencano logra meterle el pie esa pelota y rechazarla cuando está siendo muy incisivo y muy peligroso con cada ataque el equipo del Ponchito vemos la repetición centro desde la derecha se le termina pasando al pichón Quinteros y el que le encuentra de cabeza por el otro sector es Cristian Cuero quien mete un cabezazo contra el piso y bien Piedra en el logra meterle su pie izquierdo para alcanzar a puntear esa pelota y sacarla del camino los pases de Marcari dieron la impresión de que no fueran tan difíciles de realizarse pero si hay que tener habilidad y precisión para hacerlos en este caso la habilitación precisa para Nango es un jugador con bastante claridad al momento de intentar meter la pelota y por eso es que ha encontrado mucho y cruda muchas facilidades en este segundo tiempo para hacer daño al equipo contrario ingresó con el número 24 Jefferson Hurtado en el equipo del Deportivo Cuenca la sombrita y se fue Alejandro el pulpito perdón Sebastián el pulpito González a la cancha sombrita para acomodar la defensa ahí está Jefferson fútbol con Johnny Gudiño mandando la pelota al corazón del área ya la está sacando ahora el Pollo López a correr por la izquierda la bala corre la bala sigue la bala no llega la bala Gudiño va a servir el lateral para Muchucruna en este cambio el Cuenca queda parado con un 5-4-1 arma una línea de 5 en el fondo y 4 en el medio campo solo deja Coveli adelante y el que va a acompañarlo de vez en cuando es Alex González cambios tarjetas y toda la estadística del campeonato ecuatoriano de fútbol en la aplicación de Claro Sports Ecuador es gratis descárgatela del App Store hay noticias fotos audios exclusivos en la aplicación de Claro Sports Ecuador partido paralizado para que ingrese Don Edmundo Sura para poner más picante al área rival a pelear la Coveli falta de Coveli indica el árbitro a Coveli no le gusta pero que le vamos a hacer hermano fútbol con el futbolista Nazareno ya la tiene Sura aquí está Edmundo profundidad el centro de Cuero llegó la pelota en Jefferson hurtado y habrá tiro de esquina para Mujucruna dice que fue Vázquez el que se terminó retirándole en el equipo de Mujucruna ya lo vamos a estar confirmando y era toda la impresión sí señor el centro será por parte de Juan Marcar y va a venir cerrado cabezazo disparo saca la defensa Loa Cefresotti no se puede quejar Mujucruna de no haber tenido opciones de gol en este partido incluso en esa jugada otra vez terminaba marcando mal el Cuenca y en el camino era el jugador que se había sumado al ataque y Gudiño el que no podía impactar con su pierna izquierda la pelota y de buscar destino de red termina pifiándola y con facilidad la pudo rechazar la saga del Cuenca ahí está Edimundo por la izquierda juega Mujucruna van a buscar Edimundo refieren hacia atrás el centro que llega de Nazareno al área despeja la defensa Ramírez también la aleja envía gana el 90-96 y demuestra cuánto sabes del campeonato a los primeros cinco mensajes acertados te llevas cinco SMS gratis y también participas por la tablet Huawei habrá servicio para Deportivo Cuenca el Mujucruna prácticamente quedó parado con un 4-3-3 ante la salida de Elvis Vázquez el que termina recostándose un poco más hacia el ataque es Edimundo Sura precisamente y trata de armar por izquierda cuero por derecha Sura y por el medio con algo más de rotación el pichón Quintero a servir el lateral el equipo a suallo Cobelli que pelea y que no puede también lo intenta hacer el Pollo López todo termina quedando en los pies de Nazareno intenta Maxi Barreiro no quiere problemas Boña corre la bala corre la bala primero el guardameta Molina Juan Tranca pone que cargaba en contra Edmundo Sura habrá tiro libre para el Mujuk Runa y de una vez vamos revisando Daniel que te parece los próximos partidos que tendrán estos dos estos dos conjuntos por favor el Mujuk Runa le tocará el próximo domingo recibir a Independiente José Terán por la fecha número 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol mientras al Deportivo Cuenca le tocará visitar a uno de sus rivales directos también que es el Deportivo Quito eso será el sábado a las 4 de la tarde va a venir el centro lo va a hacer Juan Marcarie el centro de Marcarie al segundo palo cabezazo alto pero Mujuk Runa inquieta inquieta y sigue inquietando todas las pelotas aéreas al área del Cuenca las ganó el equipo de Mujuk Runa y no tuvieron la precisión necesaria para enviarla con destino al arco porque si no este partido hubiera tenido otra tónica completamente distinta en el segundo tiempo el que ha mandado fue Mujuk Runa pero las diferencias el Cuenca fue mucho más preciso fue mucho más directo supo ser más eficaz al momento de definir sus opciones de gol y por eso es que está ganando Mujuk Runa termina quedándose con muy poco de acuerdo a lo que termina mereciendo en todo lo largo del partido en sus cabezas haciendo correr a Maxi Barreiro por la izquierda pelea al Maxi también lo intentaba hacer el Mundo Sura termina ganando el tiro de esquina sí señor para el ponchito Marcarie dice yo le pego pero Barreiro dice no tranquilo Marcarie Barreiro pégale Barreiro porque no Barreiro que engancha recupera Deportivo Cuenca y se manda el pollo rápido contra el golpe Fresotti por derecha la pide Cobelli también la bala González aquí está la bala tocando con el pollo no recupera Fresotti sigue Fresotti y se la pide la bala ya no se la dio y laterales para el equipo del ponchito perdido una gran opción en el contraataque el Cuenca cuando en esta pelota vemos que el que se termina cayendo es uno de los jugadores de Mujucruna al intentar hacer el enganche en el camino Fresotti le va golpeando también su pierna de apoyo pero el árbitro no se dio cuenta y permitió el contraataque del equipo del Deportivo Cuenca buscan el centro al área Sura la mete el cabezazo es de Boney está parando ahora Jesús Cabezas Alejandro Lerner igualito volver a empezar el disparo de afuera ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! del Mujucruna y lo hizo el pichón será el pichón le pegó de afuera y la metió en un ángulo de media vuelta golazo de Mujucruna para acercarse en el tanteador en 43 del segundo tiempo Deportivo Cuenca 3 Mujucruna 2 y puso el descuento Mujucruna lo venía mereciendo pase para el pichón Quinteros que la baja con el pecho se da la vuelta y saca un latigazo fuerte arriba nada que hacer para piedra vemos la repetición otra vez el centro de Marcarie Marcarie hizo bastante bien a Mujucruna en este segundo tiempo anticipa muy bien a Elvis Bon el pichón Quinteros la baja con el pecho se da media vuelta sin dejar que caiga la impacta bastante bien se manda un golazo el ex Barcelona cuánto bien le hizo tener minutos a este buen delantero que hizo muchos goles hace dos campañas con el Macará y pone el partido muy apretado cuando aún le queda tiempo a Mujucruna quizá de lograr una gesta heroica el centro a larga el portero piedra en dos tiempos se anima esto cuando resta muy poquito para el final le faltó acierto nada más a Mujucruna en la segunda parte sí porque terminó mereciendo mucho más y es un golazo el que se manda Quinteros sobre todo aprovechando la lentitud de la defensa del Cuenca que no lo supo anticipar y que le permitió todo el tiempo el mundo bajar esa pelota con el pecho y después rematarla de volea terminará con drama la tiene la bala aquí está González puede meterle velocidad abre la izquierda con Cobelli está picando también Ronaldo pelota para Ronaldo va a llegar Ronaldo no llega Ronaldo saque de arco para Mujucruna lo van a hacer rapidísimo Molina jugando rápido y así lo hace con Quilumba Nazareno Marcarie a buscar al área Marcarie claro Marcarie buscando el área rival cabecello defensivo Resotti López quiere aquietar las cosas que el Cuenca no sé cuánto más no me pregunte le está buscando la bala González se mandó Ramírez sigue Ramírez engancha Ramírez avanza Ramírez ahora sí tres más tres más de drama esto esa es la palabra porque va a terminar con drama porque el Cuenca no logra encontrar la forma de contraatacar o por lo menos detener la pelota con tranquilidad lejos de su área mientras que Mujucruna va a seguir martillando en el poco tiempo que le queda al partido mal servicio lateral termina la pelota en los predios de Mujucruna Nazareno toque al centro Barreiro sigue Maxi Barreiro por la izquierda se anticipa la defensa López hacer correr a la bala la bala va más rápido que el esférico comentario similar iba a terminar haciendo porque la bala se fue de largo y no esperó que la pelota le llegue por lo menos no buscó a la pelota y terminó siendo como es raro mucho más rápido que ella cabezazo defensivo la sacan y la sacan los hombres Mujucruna prieta se viene el centro otra vez Marcarie corazón del área la peina pone viene el disparo no puede llegar cómodo Maxi Barreiro se va y será saque de arco para el Cuenca se lamenta porque no pitó posición adelantada que era lo que pedían los jugadores del Deportivo Cuenca y se pierde una opción clara otra vez ante el centro de Marcarie nadie logra rechazar esa pelota y otra vez vemos la repetición del golazo definitivamente todo lo que hace el pichón Quintero como baja la pelota y sin dejarla golpear el piso la impacte primera con su pierna derecha nada que hacer para Piedra que sigue estando para bien el podio del partido por si acaso el centro de Mauricio Ramírez despeja Gudiño recuperación de Ruzbel Oyola un poco inquieto el productor quiere saber por qué Quintero tiene ese apelativo difícil explicárselo por lo menos yo no lo sé se inquieta la producción la producción quiere saberlo la verdad a mí me da lo mismo el lateral el Pollo López Cobelli que había sacado el esférico será fútbol en poder de Munchuk Runa estamos ya en los segundos finales a la área a buscarla la pelea Sura va a llegar Ruzbel Oyola se va a acabar esto señoras y señores ha finalizado el compromiso esta linda historia de fútbol acá el Alejandro Serrano Aguilar hay aplausos de toda la parcialidad presente y claro con toda la razón del caso Deportivo Cuenca acaba de romper el maleficio gana por primera vez en el campeonato y rompe la marca negativa histórica lo ha ganado en un partidazo lleno de goles al equipo del Munchuk Runa 3-2-2 en un partido bastante animado con goles de Ronaldo Johnson y Cobelli por 2 el Cuenca termina venciendo por 3-2 al Munchuk Runa que terminó mereciendo más en el segundo tiempo y a nosotros ya no nos da tiempo para más termina muchos reclamos en la cancha hubo amarilla